Muchos años en esto, me doblan en experiencia y es un gran deportista, sabía que iba a ser el rival más fuerte y pues tuvimos un duelo y él lo supo llevar mejor que yo. Perfecto, muy amable, gracias, vamos a invitarle a don Andrés Chocho para esta entrevista, estaremos con el medalista también, el deportista de Argentina que tuvo una llegada emocionante, voy a invitar a Andrés, Andrés Chocho, vengase Andrés, queridos amigos, se notan también los estragos de la competencia, Andrés, perfecto, don Andrés, muy bien, me esperan unos segunditos, don Andrés, las imágenes están, queridos amigos, en esta cobertura especial que estamos haciéndolo en la primera jornada, en la primera competencia, 20 mil metros marcha, en donde el oro fue para Ecuador, la plata para Colombia y el bronce, estamos, queridos amigos, en esta cobertura, vamos a invitarle a don Jonathan Amores también, en esta cobertura especial, queridos amigos, don Andrés Chocho también está a la expectativa de lo que va a ser esta llegada, hay una alegría tremenda porque Ecuador se llevó esta medalla, queridos amigos, en esta transmisión especial. Voy con ustedes, compañeros, voy con ustedes, don Juan Bernardo Castillo, Juan Bernardo Castillo, al aire Juan Bernardo. Perfecto, perfecto, Pedro, volvemos nosotros entonces para acá, ya vamos a contar los resultados y también decirles que la próxima prueba serán los 100 metros planos, los 100 metros planos del Decathlon en varones. Los 100 metros planos del Decathlon en varones, entonces estaremos nosotros listos para irles contando lo que pasa, eso arrancará a partir de las 8.30 de la mañana cuando se termino ya los 20.000 metros, perdón, marcha acá sobre la pista del Estadio Modelo Alberto Spencer en esta edición número 52 de la Copa Panamericana, la Copa Sudamericana, perdón, de marcha de atletismo que se lleva a cabo acá en Guayaquil, en Ecuador. Y ya les vamos a contar los resultados oficiales una vez los tengamos, una vez se vaya actualizando ya la página estaremos con los resultados oficiales, sin embargo el podio está como está, con el ecuatoriano Andrés Chocho ganando, para el segundo lugar el colombiano John Alexander Castañeda y para el tercer lugar el ecuatoriano Jonathan Amores. Así está el podio de lo que fue, más bien los 20.000 metros, marcha, la pista del Estadio Modelo Alberto Spencer de Guayaquil. Ya vamos a ir con esos resultados una vez estén actualizados para tener los datos oficiales, pero ese es el podio, no va a cambiar dicha situación. Se terminó la primera prueba del día entonces y arranca este domingo como ayer arrancaba también con los 20.000 metros, marcha, pero en mujeres y donde también un ecuatoriano nos dio la alegría. Glenda Morejón que ganó ayer la prueba, la primera prueba del día y hoy Andrés Chocho que gana la primera prueba del segundo día de este campeonato sudamericano de atletismo que se desarrolla acá en Guayaquil. Y a ver, tenemos en un rato más ya los resultados, cuando vamos a volver con Pedro, tenemos otra entrevista. Correcto, muchas gracias, vamos a invitarle a Jonathan Amores. Jonathan Amores, queridos amigos, tercer lugar, bienvenido, ¿cómo está? Felicitaciones. Muchas gracias y muchas gracias por la apertura. Sí, muy contento de lograr ese objetivo tan claro que estaba pendiente y estoy muy contento de haber logrado esta clasificación a los Juegos Olímpicos. ¿Virtualmente clasificado por ranking? Sí, obviamente por ranking. Esta competencia me da bastantes puntos y obviamente los 50 kilómetros se termina la clasificación el día de mañana, entonces prácticamente estaría clasificado por ranking mundial. ¡Ah, qué bien! ¿En qué puesto está ahora, en estos momentos? La verdad no sé cuántos puntos dice, pero sí me ubico sobre los 60 mejores del mundo. Perfecto. Oiga, ¿y cómo fue la competencia? Porque hay momentos cuando faltaban 2, 3 o 4 o 5 kilómetros, usted se acerca, Andrés, ¿la intención era mantener el ritmo de ellos o qué? Claro, obviamente la ambición fue intentar ganar la competencia, sin embargo las funciones físicas y Andrés es un rival muy fuerte que lastimosamente yo no pude aguantar el ritmo, sin embargo estoy muy contento de que logré el objetivo que tenía planificado y obviamente me hubiera gustado más, pero estoy muy contento de lo que hice hoy día. Claro que sí. ¿Qué le dice a toda la gente, a todos los amigos que están pendientes de la marcha ecuatoriana que sigue siendo una de las potencias en Sudamérica y en el mundo? Bueno, muy contento que nuestro país esté siempre adelante en la marcha atlética y creo que ojalá esto dure muchos más años y no solo está a nivel panamericano y sudamericano, sino ya estar peleando también a nivel mundial con los atletas ecuatorianos y estar peleando siempre adelante, entonces estoy prácticamente muy feliz por todos los atletas ecuatorianos y obviamente también deseo muchos éxitos la próxima semana que van a competir en la Coruña España los atletas de 20 kilómetros y ahí también creo que se definirá a los atletas que se clasifican en Juegos Olímpicos. ¿Y usted ya no va para esa prueba? No, ya no. Ahorita ya prácticamente ya terminé las competencias previas a los futuros olímpicos, entonces ahorita ya dos meses de planificación para estar lo mejor posible en la cita olímpica. ¿Cómo va a ser su prueba, su preparación para Tokio y Zaporo? Bueno, trataremos de hacer lo mejor conjuntamente con mi entrenador Javier Callambe. Trataré de hacer lo mejor y lo mejor que sea posible para estar en las mejores condiciones en la cita olímpica. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Vamos a invitarle, no sé si tenemos la posibilidad, me sabrán decir si podemos conversar. Perfecto, estamos para el estadio también con el medallista sudamericano, don Andrés Chocho. Felicitaciones, cuéntenos, ¿qué balance tiene lo que fue esta competencia y esta medalla para el Ecuador? Bienvenido, felicitaciones. Muchas gracias, bueno, muy contento con el resultado, agradecido con todo el comité organizador por poner un excelente evento para toda la ciudad y el país. Ya, 20.000 metros, comenzó usted siempre en el pelotón, luego faltando 5 kilómetros, vio que había que atacar y comenzar a sacar una diferencia sobre los demás. Sí, bueno, era una prueba netamente táctica, bueno, intentando conservar algo de energía hasta la próxima semana. Haremos una evaluación en la Coruña, entonces queríamos hacer una muy buena prueba y además, tratando de, como digo, guardar algo para la próxima semana. ¿Y la próxima semana van a la prueba los 20 o 50? No, no, en Coruña únicamente son 20 kilómetros. Solo 20, ¿no es cierto? Solo 20. Balance lo que han hecho ustedes, porque Renda Morejón ayer estuvo también fantástica, dio una medalla para Ecuador, Erika Sena de igual manera. Sí, bueno, muy contentos con el trabajo de todo mi equipo, creo que tenemos un apoyo muy bueno de lo que es Secretaría del Deporte, Federación Ecuatoriana del Atletismo, fundamentalmente, y bueno, también ecuatoriano, nuestras empresas, a mí, Nike, Cuastanitas, Etapa, que todo, en realidad, fluye y hace que pueda, todo funcionar de la misma manera. Bueno, Andrés, ¿cuando termina usted se persigna y le dedica a su padre? No, totalmente, es muy complejo todavía seguir realizando esto con tantos ganancias en la cabeza, pero... ¿Y qué pasó con, también se acercó a Juan Manuel Cano usted? No, no, es un amigo, lo conozco muchísimos años y... ¿Algún mensaje para Ecuador? Bueno, que estén confiados, estamos haciendo todo lo posible por alcanzar grandes resultados para el país en Juegos Olímpicos y nos encontramos dando todo de nosotros para llegar de la mejor manera. ¿Cómo se va a hacer el trabajo allá, comienzas, a Tokio? Bueno, en realidad, primero, recuperarnos y después de eso, ya... Está ya, bueno, definido, pero, por supuesto, también ya tenemos que analizar algunas cosas y ver lo que es más seguro para el equipo. Viva Ecuador. Totalmente viva. ¿Ecuador sigue siendo potencia en marcha? No, totalmente, sí. Gracias a todos. Gracias, muy amable, gracias, felicitaciones. El pulgar arriba, queridos amigos. En esta transmisión voy con ustedes, voy con usted, Juan Bernardo. Juan Bernardo Castillo, al aire. Perfecto, volvemos acá entonces. Me acaba de informar el doctor Manuel Estardo Bravo que con esto Jonathan Amores queda en el puesto 53 de 60. Por lo tanto, virtualmente clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio. La prueba de los 20 kilómetros marcha que se desarrollará en Sapporo. Está ya eso definido, entonces, prácticamente, bueno, no prácticamente. Definido lo que les contamos, puesto 53 de 60, por lo tanto, virtualmente clasificado. Muy bien, vamos a repasar entonces en un rato más el arranque de lo que serán los 100 metros llanos varones del Decathlon. La primera prueba del Decathlon que se va a correr a partir de las 8 con 30 minutos. Se terminó ya, por supuesto, la prueba de marcha y finalizó ya totalmente dicha prueba. Vamos a ver si tenemos en un rato más los resultados oficiales, aunque les contamos que el podio es el cual habíamos repasado anteriormente con Andrés Chocho como el ganador. El segundo lugar para John Alexander Castañeda y el tercer lugar para Andrés Chocho. Así es como quedó el podio entonces de los tres primeros en la prueba de los 20 mil metros marcha en pista. Vamos a ver si tenemos ya resultados oficiales para contarles tiempos y demás, pero importante el dato que nos entregaba el doctor Manuel Estuardo Bravo, presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, con respecto a Jonathan Amores, que estaría en el puesto 53 de 60 en el ranking mundial, por lo tanto, virtualmente clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. A ver, vamos a repasar si tenemos ya resultados oficiales. Acá un ratito tenemos la lista de las pruebas y a ver si tenemos ya resultados oficiales con tiempos y demás para poder darlos a conocer a quienes ya están siguiendo esta transmisión. Por el momento no están todavía subidos los resultados oficiales, pero en cuantos estará. Vamos a repasar lo que se va a venir con respecto a los 10 mil metros, perdón, del Decathlon y repasando también lo que serán los 100 metros con respecto al Decathlon que arranca en cuestión de 18 minutos. 18 minutos arrancarán los 100 metros final en el Decathlon, que es lo que se correrá a partir de ahora. A ver, acá tenemos a los inscritos y quienes estarán presentes en los 100 metros planos son los siguientes deportistas. Están presentes en los 100 metros planos, que es lo que se va a venir con respecto al Decathlon. Están presentando a Venezuela está Gerson Vidal Izaguirre, representando acá República Dominicana está José Miguel Paulino, representando a Brasil está Vinicius dos Santos, representando a Colombia está Julio Alejandro Angulo, representando a Ecuador está Andy Federico Preciado y representando a Brasil se encuentra José Fernando Ferreira. Ellos son los que van a participar en los 100 metros llanos, en los 100 metros planos del Decathlon, en varones. Vamos a ir repasando algunos datos con respecto a ellos en cuanto a cómo se ubican en el ranking de la World Athletics y de esta forma tener un poquito más claro el panorama de lo que se va a venir en un rato más. Vamos a revisar cómo está el ranking entonces del Decathlon y poder ir contándole a la gente quienes podrían ser favoritos en este evento. Recordemos que son 10 pruebas diferentes para determinar al más resistente, al más fuerte, al más versátil de Sudamérica en cuanto al atletismo. Tenemos justamente a Felipe dos Santos, el brasileño, que es el líder actual en el Decathlon. Cuando vamos a darle la bienvenida también a Giorgio Montino. Buenos días, Giorgio. Un placer que nos pueda acompañar y acompañarlos en esta transmisión. Juan, ¿cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Bueno, a disfrutar nuevamente de esta mañana que comenzó con un gran triunfo ecuatoriano, con alguien que ha clasificado a los Juegos Olímpicos, como es Chocho, en 20 kilómetros y 50 kilómetros. Así que arrancaron las dos mañanas de este sudamericano con dos medallas ecuatorianas. Así que hoy día oro y bronce también. Así que vamos muy bien. Como bien dices, arrancamos hoy día con pruebas muy interesantes. Inicia el Decathlon dentro de poquito. Esta dura prueba, 10 competencias para estos chicos que buscan ser el más fuerte del campeonato. Donde, si no me equivoco, estará Vinicius, que es el brasilero que está buscando, Felipe Vinicius, que está buscando el récord sudamericano, que lo tiene muy cerquita. Él tiene un registro personal de 8.364 puntos. Y el récord sudamericano en poder de Chinín, de hace mucho tiempo su compatriota, 8.394. Así que está a 30 puntitos por ahí, muy cerca, que seguramente hoy día intentará, o entre hoy y mañana intentará, pues, apoderarse él de este récord sudamericano. Que ojalá lo tengamos aquí en la ciudad de Guayaquil, en este campeonato sudamericano de edición 52, Juan. Sin duda, Giorgio, efectivamente, justamente repasamos el ranking. Y él lo lidera a nivel sudamericano, Felipe Dos Santos, es el líder actualmente. Y también tendremos otros competidores más. ¿Vamos con Pedro? Ah, perfecto. Vamos a revisar los horarios entonces. Nos están pidiendo, vamos a revisar los horarios de esta jornada en la mañana. Recordarles a la gente que arrancó a partir de las 6.30 de la mañana, hay que retrasarle media horita a la hora de inicio que está puesta en la imagen que ven ustedes en pantalla. Arrancó a las 6.30 de la mañana con el evento, con la prueba de los 20.000 metros marcha varones, donde que ya el ecuatoriano Andrés Chocho se ha consagrado como ganador. En el segundo lugar estuvo John Alexander Castañeda, el colombiano. Y para el tercer lugar, Jonathan Amores, que con este tercer lugar, con este bronce, en estos sudamericanos, se ubica en el puesto 53 de 60 del ranking. Por lo tanto, está virtualmente clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. A las 8.30 arrancan los 100 metros llanos varones del Decathlon. A las 8.35 arranca el salto largo de mujeres del Etathlon. Tendremos a las 8.40 el arranque de los 3.000 metros con obstáculos mujeres final. A las 9 de la mañana arranca el salto triple mujeres, también será final. A las 9.10 arrancan los 3.000 metros con obstáculos varones, esto también es final. A las 9.15 arranca el salto largo de varones, esto es del Decathlon. A las 9.30 de la mañana arrancarán los 400 metros con vallas, la semifinal 1 de varones. A las 9.40 arrancan los 400 metros con vallas, la segunda semifinal de varones. Tendremos a las 9.50 el arranque del salto alto en mujeres, esto es final. A las 10 de la mañana arranca el lanzamiento de jabalina, esto es parte del Etathlon. A las 10.10 tendremos el arranque de los 110 metros con vallas, semifinal 1. A las 10.20 arranca el lanzamiento de bala en varones, esto es del Decathlon. Tendremos a las 11 de la mañana el arranque de los 800 metros planos mujeres, esto es parte del Etathlon. Y tendremos finalmente para terminar la jornada de la mañana a las 11.15 el arranque del relevo de 4 por 400 metros combinada final. Así están los horarios para esta mañana, Giorgio. Bueno, se vienen pruebas interesantes, algunas clasificatorias, otras finales, pero sin lugar a dudas la emoción estará a flor de piel. Así es Juan, realmente han habido ayer ya competencias muy buenas y hoy continuamos con una espectacular jornada. Seguramente si analizamos un poco la parte técnica del campeonato, en mujeres es muy probable que la mejor marca haya sido la que impuso ayer Glenda Morejón en la marcha. En damas debe ser hasta ahora la mejor marca técnica y en varones debe estar peleando ahí por a lo mejor el 10.10 que puso Felipe Bardi en los 100 metros planos. Y también el 2.29 que terminamos la jornada con el salto alto, el 2.29 que el atleta Fernando de Brasil mejoró en un centímetro su marca personal. 2.28 era su marca, intentó luego el 2.33 que no logró, que hubiera sido marca mínima para estar en los Juegos Olímpicos. Pero además hubiera sido empate del récord sudamericano de Girmar Mayo que tiene desde el año 93 esta marca de 2.33 metros. Así que ya es un récord también bastante longevo que muchos lo están buscando hace rato. Este muchacho de casi 1.97 de estatura creo que tiene todas las condiciones para ir en busca de eso. Y que seguramente en este momento con la marca que tiene y con el puntaje acumulado el día de ayer con este registro, sumado al puntaje que le da del ranking, que le da, es probable que esté también en Tokio. Debe estar ahí muy cerquita de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin duda, la verdad es que fue una jornada espectacular la de ayer y también hoy se avecina algo seguramente muy similar, muy parecido el día de hoy. Vamos a tener entonces el resto. Me parece que vamos a irnos con entrevistas. Bien, vamos a irnos con entrevistas. Entonces, en un rato, creo que Jonathan Amores va a estar hablando para los micrófonos de Radio Marca C y también de todos los medios que se suman a nuestra transmisión. Jonathan Amores, entonces, que está, según lo que nos ha contado el doctor Manuel Estuardo Bravo, está en el puesto 53 de 60 en el ranking, por lo tanto está virtualmente clasificado a los Juegos Olímpicos en la prueba de 20 kilómetros marcha. Importante lo de Jonathan Amores, que en algún momento estuvo con un gran ritmo para quedar segundo en amonestación, le obligó a bajar el ritmo y llegó finalmente tercero. Pero Ecuador sumó oro y sumó bronce en la prueba de los 20.000 metros marcha acá en la pista del estadio modelo Alberto Spencer. Y a ver, nos están tapando por allá, a ver si Pedro nos puede dar la señal en un rato más para ver si arrancamos con lo que será la entrevista. A ver si nos dan la señal. Y vamos a ir con Pedro en un rato más cuando acá Jonathan Amores frente a nuestro puesto también se toma la fotito oficial con la bandera del Ecuador. Andrés Chocho, ganador. Segundo lugar para John Alexander Castañeda. Y el tercer lugar para Jonathan Amores, que virtualmente está clasificado a los próximos Juegos Olímpicos. Tendremos entonces en un rato más, en nueve minutitos, el arranque de los 100 metros planos del Decathlon Varones. No están todavía o no veo yo a los atletas todavía en pista, pero vamos a esperar entonces un ratito más porque estaba pactado 8.30 el arranque de dicha competencia. Y vamos a ver si podemos repasar una vez más la lista de quiénes van a estar en la prueba de los 100 metros planos del Decathlon. También con el venezolano Jorni Gregorio Jaramillo. Está también José Gregorio Lemos, el colombiano. Está José Miguel Paulino. Él es... A ver, tenemos también a Gerson Isairre. Tenemos a Gerson Isairre, el venezolano. Tenemos a Felipe Vinicius Dos Santos, el brasileño, que justamente era de quien nos hablaba Giorgio y que está liderando el ranking actualmente en Sudamérica. Está Julio Alejandro Angulo de Colombia, representando Ecuador, Andy Federico Preciado y representando también a Brasil, José Fernando Ferreira. Ellos son los que van a estar partiendo en un rato más en los 100 metros planos del Decathlon, Giorgio. Así es, Juan. Arrancamos con los 100 metros planos. Recordemos que hoy día son cinco pruebas y mañana las cinco restantes. Hoy día tenemos los 100 metros planos, el salto largo, lanzamiento de la bala. Nos falta una prueba. Salto alto, bala y los 400 metros que culminan con la primera jornada, ¿no? Así que la primera jornada del Decathlon que se inicia el día de hoy y que mañana culmina y conoceremos si tenemos además de un nuevo récord sudamericano ya clasificado, me parece, Vinicius con la marca que tiene a los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que Sudamérica tendrá, pues, un representante también en esta dura lucha donde, pues, hay atletas que están cercanos a los 9.000 puntos. Seguramente estará el récord del mundo presente en esa enorme competencia que será Tokio 2020 donde se busca al hombre más fuerte de los Juegos Olímpicos en el Decathlon. Creo que le damos el pase a Pedro, que va a tener una entrevista. Pedro nos comunica apenas tenga al atleta ahí con usted. Gracias, muy amable. Gracias, 100% perfecto. Gracias, George. Aquí estamos, queridos amigos, para proseguir. Cuando arribó también el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, abogado Augusto Morán, para charlar en estos momentos junto a los medallistas de Ecuador. Aquí observan ustedes, tanto a Jonathan Amores como a don Andrés Chocho, con la bandera de mi querida patria, de mi patria querida, queridos amigos, en esta oportunidad también está el economista Edwin Loyola, presidente de la Federación Deportiva del Azuay. Queridos amigos, oro para Ecuador, muchas gracias, bronce para Ecuador. Y voy a, queridos amigos, perfecto, aquí estamos con la gente de los distintos medios gráficos. Saludamos también a don César Torres, el relacional público del Comité Olímpico Ecuatoriano. Don César Torres, saludos cordiales. Aquí está también el doctor Manuel Estuardo Bravo, presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, queridos amigos. Así que vamos a charlar con el abogado Augusto Morán, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. Mi estimado abogado, un saludo cordial, bienvenidos, bienvenido, a través de esta cadena para todos los medios de Sudamérica, que estamos en esta cobertura. Un saludo cordial. ¿Qué balanza es hasta el momento del Campeonato Sudamericano? Un saludo cordial, bienvenido, buenos días. Un éxito para la región, un éxito para Ecuador, un éxito para Guayaquil, un éxito... Presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, abogado Augusto Morán, escuchamos. Un éxito para el atletismo ecuatoriano, poder reunir a lo más granado, a lo más selecto de este deporte, en Ecuador, en Guayaquil, y conseguir una plaza más para los Juegos Olímpicos. Ecuador estará con el equipo completo de marcha en las competencias allá en los Juegos Olímpicos de Tokio. Yo creo que hacemos historia de nuevo con otra noticia más importante, un equipo muy competitivo y muy contento por lo que hacen nuestros deportistas en el plano nacional, en este caso internacional, y a esperar las competencias ya en Tokio que vienen a la vuelta de la esquina. Claro, virtualmente, Jonathan Amores, ¿tiene boleto para Tokio? Bueno, hay que esperar el ranking, pero según... Sí, hay que esperar el ranking, pero según el propio presidente de la Federación Ecuatoriana, el doctor Manuel Lulao, pues, está dentro del ranking y eso, pues, nos alienta a seguir apoyando, a seguir creyendo que las aspiraciones del país... No solo de llevar una delegación de atletismo histórica, a pesar de la dificultad de clasificación, de las dificultades económicas sino en otros deportes que vamos a... Hasta el momento, 18 virtualmente ya de atletismo, 17 tenía, más Jonathan Amores, 18, y las otras disciplinas. ¿Cómo se tiene previsto ya la participación en Tokio? ¿Qué tipo de preparación van a hacer nuestros deportistas? El Comité Olímpico Ecuatoriano ha estado trabajando de la mano de las subfederaciones ecuatorianas con seminarios en donde hemos transmitido los conocimientos, la reglamentación, la normativa, los playbooks, lo que se debe hacer y no se debe hacer a su llegada, cuáles son los requisitos fundamentales para poder subirse al avión, las dos pruebas PCR cuatro días antes, tres días antes, hay que firmar un documento en donde uno pues acepta toda la normativa de Japón, es bastante, van a ser bastante estrictos en la parte de sociabilización, en la parte del transporte, en la parte de la competencia, no salir de la villa, ya no va a haber público en las competencias deportivas, vamos a estar en modo burbuja y eso pues va a complicar mucho la parte de sociabilización, no se va a poder abrazar, hay que tener los dos metros de distancia, todo para precautilar la salud, no solo de los deportistas sino todos los que conforman equipo ecuatoriano y los 207 comités olímpicos que van a participar en estos Juegos Olímpicos que esperamos que sea un gran éxito para el deporte mundial y un gran éxito para el time Ecuador en donde son alrededor de 17 deportes los que esperamos clasificar y muchos deportes tienen grandes posibilidades de soñar en alto en Japón. Claro que sí, en cuanto a este evento se está dando lo planificado por parte de Ecuador las medallas Bueno, como usted sabe tenemos una proyección muy interesante de deportistas que a lo largo de las competencias a lo largo de dos ciclos especialmente el último han cosechado medallas en los eventos del movimiento olímpico como son especialmente los sudamericanos y los panamericanos de allí dentro de sus federaciones han estado hay algunos deportistas que han estado en el top 3 a nivel del mundo y eso nos invita a soñar nos invita a pensar nos invita a creer firmemente que estamos preparados para dotarles de una buena preparación de un buen equipo multidisciplinario y que ellos tienen la posibilidad dentro de una competencia de muy alto nivel pero tienen la posibilidad de tener una de aspirar a una medalla olímpica más allá de eso pues usted sabe que los triunfos o la estar ya en el podio es muy difícil avizorarlo más aún en la competencia más compleja que existe a nivel mundial pero Ecuador está labrando con letras de oro un futuro y un presente muy noble y yo creo que los deportistas hacen posible y las federaciones hacen posible estas aspiraciones y el comité olímpico ecuatoriano también está soportando este trabajo y todos juntos todo el sistema deportivo nacional tiene que tener este horizonte este objetivo para poder todos como dicen ir hacia ese mismo lado porque si no no hay otra manera de conseguir no solo nosotros sino también la secretaría del deporte para que envíe los recursos necesarios he conversado con el ministro del deporte Sebastián Palacios y está haciendo todos los esfuerzos necesarios para que así sea Dios los bendiga muchas gracias presidente muchas gracias y gracias por estar aquí cubriendo este sudamericano que es un esfuerzo del sistema deportivo de la federación ecuatoriana de atletismo muy amable gracias voy a invitar al doctor Manuel Estordo Bravo también a don Edwin Loyola venga Edwin presidente de la federación deportiva de la SUAI mi estimado Edwin un saludo cordial bienvenido que nos cuenta de lo que es este campeonato sudamericano que impresiones tienen un saludo cordial bueno más bien muchas gracias Pedro una solicitación al presidente de la federación ecuatoriana de atletismo ya que a través de estos contactos internacionales que se tienen con los dirigentes pues siempre traer aquí eventos sumamente importantes creo para los deportistas hoy estamos contentos se acaba de ganar la mayoría de oro de Andescho como Asuayo es algo muy importante porque esto sale más que nada de la muerte del Ecuador claro que sí en cuanto a la preparación de nuestros deportistas ¿cuántos Asuay tiene hasta el momento en Tokio? ¿cuántos deportistas de Asuay representarán Ecuador en Tokio? bueno hasta el momento nosotros tenemos ya prácticamente nueve deportistas Asuay o limpiadas sin embargo está Doménica en Bicicloss está también por ejemplo Pedro Villanueva en marcha Andescho en 50 kilómetros Daniel Pintado en 20 kilómetros así es está también en este caso también Paola Bonilla en lo que es la maratón sí Andrés Alfredo Campo Alfredo Campo en Bicicloss tenemos también a Paola Pérez que es en marcha y bueno y tal vez en este momento lo que sí tenemos y queremos llegar desde nueve a diez pero todavía no está todavía por ejemplo detallado el peatrón también está está el sabedurabo esperemos que también bueno está peleando también el equipo Bairón Piedra que todavía no lo ha podido hacer pero todavía estamos con tiempos determinados en los que pueden llegar los deportistas a los Juegos Olímpicos y eso es algo bueno porque al momento casi el cincinco cuarenta por ciento son puestos en este caso por la SUAE para el tema de lo que es los Juegos Olímpicos ¿De Federación Deportiva de la SUAE? Bueno de Federación Deportiva de la SUAE nosotros estamos ahora buscando de que a través del Comité Olímpico con el alcalde de Cuenca encontrar que se den unos Juegos Bolivarianos estos Juegos Bolivarianos ayudará muchísimo ayudará muchísimo en lo que es para que se mejoren los escenarios deportivos de la ciudad de Cuenca ¿Para cuándo? Bueno esto es para el año dos mil veinticinco sin embargo lo que se aspira es de que esta sede que se está buscando como la ciudad de Cuenca a través del alto rendimiento que es una de las cosas más importantes se tenga también una alianza pública o privada entonces recibimos ya una carta el doce de mayo de Guadalajara en donde se está buscando la inversión que a través de México se haga una alianza pública o privada para tener el alianzamiento de todos los escenarios de la ciudad de Cuenca entonces esto es algo muy importante porque con esto ganaría el deporte a su año e incluso aquí se tendría mejores condiciones por el tema de que las personas van a venir a conocer y vamos a tener mejores escenarios muchas gracias Edwin gracias a usted voy a invitar rápidamente al doctor Manuel Estuardo Bravo el presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo la decisión para organizar estos juegos fue pero así o sea porque primero estaba la sede de Argentina por el COVID no lo organizó luego Colombia por el tema social y Ecuador tuvo que organizar de inmediato y fue un reto importante para nosotros porque como comprenderán y mucha gente que nos está viendo debes recordar que Ecuador ha sido en este momento uno de los países que más eventos deportivos ha realizado en el área sudamericana y casualmente terminamos un evento panamericano hace más de 16 días y era la instancia en un momento oportuno Ecuador lo venía buscando de hecho si hago una historia teníamos nosotros la sede del campeonato sudamericano hace cuatro años en Cuenca lamentablemente desde ahí tenemos nosotros este día crucis hablo como Cuencano como Cuencano más la ilusión de hacer refaccionar la pista atlética y de quién ahora se ha dado lo importante para nosotros es que podamos ya ir en un momento desarrollando más eventos que nos dé experiencia nos deja un legado deportivo nos deja un legado de dirigencia porque tenemos ya la capacidad de poder organizar eventos de tipo y técnico porque tenemos a nuestros jueces y todos los que manejan la parte del evento conocimiento sobre lo que es realmente un evento deportivo de esta naturaleza claro que sí en la parte deportiva ¿cómo califica hasta el momento la actuación de Ecuador? muy buena estamos marchando en el tercer lugar la clasificación es por medallas no es por puntos en este tipo de eventos es medallero y obviamente nosotros sabíamos la situación como decíamos para nosotros es una selección amalgamada de tanto experiencia como Andrés Chocho que es el deportista de mayor edad como un deportista de 16 años que tenemos 17 años que tenemos en la selección esa es la renovación que vamos a tener a futuro y ahí tenemos que partir Jonathan Amores virtualmente clasificado puesto 53 mañana se cierra ya el tema de los 50 kilómetros o hay más posibilidades no hoy día se cierra a las 12 de la noche se cierra la clasificación final de la 50 y la maratón y haciendo nosotros ya una revisión final con los puntos que él acaba ahora de tener va a estar en el puesto 53 de los 60 cupos que están designados entonces es una alegría más un deber cumplir 18º deportista de Sismo sí y hablamos que tenemos con eso ya nosotros siete de los de los clasificados en la marcha iremos con equipo completo es algo histórico también de hecho estamos esperando la clasificación interna para en la coruña donde se defina quienes van a estar ahí pero creo yo que va a ser un momento histórico para el país hay que saludar con mieles como digo yo la situación de que podamos tener el único país de Sudamérica que va con equipo completo claro iría tres varones tres damas en 20 y en varón y tres deportistas en 50 le puedo dar la cifra a ver somos a ver en varones tenemos ya clasificado a Daniel Pintado yo creo que en prioridades está en orden lógico hablemos por lo que han desarrollado estos días está David Hurtado están por pelearse ese puesto también en su corteaga y Jordi Jiménez yo digo suco por el mote cuencano pero en mujeres yo creo que está la clasificación dada está Glenda Morejón Carla Jaramillo Paola Pérez posiblemente dependiendo del desarrollo que haga Joana Ordóñez en la coruña Paola Pérez no va a lastimosamente de sufrir una lesión en sus últimos días no va a asistir pero entenderemos de que eso sería el orden lógico y en 50 ya ratificado ese dato en el orden como está es Andrés Claudio Villanueva y ahora Jonathan Amor perfecto hay la posibilidad para que Guayaquil sea sede para otro evento internacional bueno es un reto hemos hablado con el director de competencias ya dependerá de la dirigencia local nosotros siempre prestos para impulsar esto como desarrollo y porque no señalar un mundial en este escenario es algo grande pero un mundial U20 se puede hacer tranquilamente en este escenario de hecho la idea nuestra era captar el panamericano subunito la estimosamente Chile no quiere ceder su sede eso es bueno porque para los países también significa mucho desarrollo lo que acabé de decir y la idea la idea fundamental para nosotros como país repito es dejar un legado nos interesa hemos hablado con el presidente con su dato si Paraguay no ratifica la sede podría ser el U18 aquí y para mí sería un ciclo cumplido un evento importante claro que sí ¿cuál es su mensaje para todos los deportistas dirigentes que están en este evento sudamericano? primero un total agradecimiento fundamental porque solo el hecho de estar presente en estas condiciones todos los países han hecho un mega esfuerzo un mega esfuerzo para estar aquí saludo muchísimo la presencia de Brasil con el equipo más numeroso Argentina haciendo sus sacrificios desde una colecta pública a través de un influencer Colombia también Ecuador históricamente y yo creería que por ejemplo eso nos da un mensaje grande de vida a las personas que de alguna manera están luchando en este momento contra esta terrible pandemia el deporte es un vehículo importantísimo para paliar esta situación y aquí damos cuenta estamos conservando unas buenas medidas de bioseguridad y ojalá ojalá estamos ya en la mitad de la competencia en el cenis del evento podamos tener una muy buena terminación y ojalá ojalá el agradecimiento y el recuerdo cumplido que históricamente Ecuador Guayaquil hizo el evento que nadie quería claro que sí el mejor de los éxitos que nadie podía aunque nadie podía no, no quería nadie podía sí, que nadie podía un placer enorme para todos los amigos que están pendientes en Argentina en Brasil en Uruguay en Chile con una audiencia extraordinaria en esta transmisión sí, yo saludo muchísimo tengo grandes amigos que nos mandan incluso mensajes hasta muchos hacen observaciones importantes para mejorar y obviamente de buena fe Diego Dadín en Argentina el factor running en Colombia atletismo colombiano estoy hablando con muchas personas de otros países Marcos Melasti en Uruguay gente que es muy apegada a este deporte por lo que les gusta es una pasión es una pasión de todos y creo que todos compartimos eso nosotros le ponemos pasión también porque la verdad que esta es una disciplina hermosa el atletismo una disciplina hermosa hemos asistido ya van cinco juegos olímpicos pero de estos cinco la disciplina que más me encanta estar es el atletismo hay otras hermosas pero el atletismo unos juegos panamericanos bolivarianos sin atletismo no es el atletismo es la bebé del evento es más quienes nos apasiona cuando empieza la olimpiada el atletismo generalmente empieza diez días después nosotros decimos recién empieza la olimpiada recién empieza el espectáculo si no hay atletismo no hay olimpiada vive Ecuador vive Ecuador y viva Sudamérica un mensaje rápidamente para todos los amigos que están en el estadio también algún mensaje doctor Manuel Estuardo Bravo presidente de la Federación Cotterana de Atletismo bueno gracias repito un agradecimiento a toda su presencia observemos las medidas de bioseguridad y estemos pendientes siempre de nuestra salud y obviamente siempre bienvenidos estamos en la mitad en el pico del evento y ojalá ojalá podamos tener un buen desarrollo y terminación muchas gracias perfecto muy amable gracias al doctor Manuel Estuardo Bravo voy con usted Juan Bernardo Castillo Juan Bernardo Castillo allí estamos con Giorgio Montino también Juan Bernardo Castillo regresamos mi estimado Pedro regresamos ya y tenemos que rectificar el tema de los horarios tenemos que rectificar el tema de los horarios porque al parecer ha habido un cambio y vamos a mantenernos con la planificación inicial así que si podemos tener nuevamente los horarios vamos a irlas repasando nos habían informado en un inicio que iba a arrancar todo con una media hora de anticipación pero al final solo fue los 20 mil metros marcha lo que arrancó a las 6 y media de la mañana media hora antes de lo que se tenía previsto y ahora sí a las 9 de la mañana va a arrancar entonces los 100 metros llanos varones del Decathlon a las 9 con 5 arranca el salto largo de mujeres del Etathlon tendremos a las 9 con 10 minutos el arranque de los 3 mil metros con obstáculos mujeres esto es individual final tendremos a las 9 y media el salto triple mujeres también final a las 9 40 tendremos el arranque de los 3 mil metros obstáculos con varones también será final a las 9 con 45 arranca el salto largo de varones esto es el Decathlon a las 10 de la mañana los 400 metros con vallas varones semifinal 1 a las 10 y 10 arranca los 400 metros con vallas varones semifinal 2 tendremos a las 10 con 20 minutos el inicio del salto alto en mujeres muchísimas gracias el salto alto en mujeres a las 10 con 20 minutos si final a las 10 y media tendremos lanzamiento de jabalina mujeres del Etathlon a las 10 con 40 minutos los 110 metros con vallas semifinal 1 a las 10 con 50 arrancan los 110 metros con vallas semifinal 2 a las 11 con 15 minutos arranca el lanzamiento de bala varones esto es el Decathlon tendremos a las 11 y media el arranque de los 800 metros planos mujeres del Etathlon y a las 11 con 45 minutos arranca el relevo 4 por 400 metros combinada esto es final esas son las pruebas y esos son los horarios que rectificamos van a mantenerse de acuerdo a la planificación solamente se anticipó el arranque de la primera prueba la de los 20 mil metros marcha cuando tenemos también ya los primeros los resultados oficiales con tiempo de la marcha de los 20 mil metros marcha varones así que vamos a ir repasando los tiempos que nos estaban pidiendo comentarle a la gente que nadie obtuvo la marca de olímpica la marca mínima para los Juegos Olímpicos pero de todas formas nos han pedido que repasemos los tiempos que hicieron los diferentes deportistas aunque me parece que aquí hay un pequeño error porque está una hora veinticuatro andrés chocho y también una hora veinticuatro treinta y dos no fue un poquito más me parece a mí vamos a ver más bien en la página no sé si si esto está finalmente actualizado porque me parece que vamos a ver si si lo podemos confirmar no sé si fue tampoco pero bueno vamos a repasarlo entonces al final a ver ahí estamos sí perfecto sí sí lo tenemos así a ver repasemos entonces los ganadores en los veinte mil metros marcha varones vamos a repasar el podio que no cambia ¿no? de acuerdo a lo que habíamos contado pero vamos a complementar con los tiempos en el primer lugar Andrés Chocho con un tiempo de una hora veinticuatro minutos dieciocho segundos ese es el tiempo de Andrés Chocho una hora veinticuatro minutos dieciocho segundos Angulo John Alexander Castañeda Angulo el colombiano tuvo un tiempo de una hora veinticuatro minutos treinta y dos segundos en los veinte mil metros marcha varones y finalmente para el tercer lugar llegó Juan Manuel Cano finalmente Juan Manuel Cano llega para el tercer lugar a ver hay un cambio acá me parece que finalmente Jonathan Amores fue descalificado ¿qué pasó? ¿qué pasó con Jonathan Amores? ah fue extraoficial perfecto ah no estuvo por eso no estaba en la lista era extraoficial nada más perfecto era extraoficial entonces lo de Jonathan Amores por eso no estuvo en la nómina entonces de acuerdo a la competencia va de la siguiente forma es oro para Ecuador plata para Colombia y bronce para Argentina así queda finalmente con Juan Manuel Cano entonces en el tercer lugar una hora veinticinco minutos cuarenta y ocho segundos ese es el tema y Jonathan Amores lo que hace es una hora veinticuatro minutos con cuarenta y nueve segundos eso ese es el tiempo de Jonathan Amores que se encuentra actualmente en el puesto cincuenta y tres de sesenta en el ranking con este tiempo sube al puesto cincuenta y tres en el ranking de los sesenta y por lo tanto tiene por el momento virtualmente su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio veinte veintiuno entonces insistimos Andrés Chocho ganó la competencia una hora veinticuatro con dieciocho segundo lugar para John Alexander Castañeda colombiano una hora veinticuatro treinta y dos y finalmente Juan Manuel Cano el argentino en el tercer lugar una hora veinticinco con cuarenta y ocho así es Juan realmente ya la próxima semana el cinco de junio tenemos la competencia en la coruña que debe ser la última prueba de marcha clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio queridos compañeros sobre Jonathan Amores le preguntamos al presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo si hay medalla o no para Jonathan Amores y él me dice quien dice eso y va rápidamente a analizar bien porque él participó entonces sería de ese extraoficial vamos a ver entonces lo que sucede en esta oportunidad la organización vio a bien que varios participen y no sé si Ecuador ha participado con tres competidores en la prueba si han habido tres solamente dos podían ser oficiales porque cada competencia tiene dos por país no sé si estuvieron tres ecuatorianos en la competencia entonces seguramente Jonathan Amores era el tercero que participó su marca tiene validez de homologación mas no tiene puntaje ni forma parte de la competencia oficial del campeonato ¿no? ese es el tema perfecto muchísimas gracias a Giorgio que nos aclara ese tema y si es lo que ocurre Jonathan Amores no estaba inscrito finalmente para participar por eso no estuvo en la lista de salida lo identificamos después Freddy nos ayuda a identificar lo que estaba ahí en la competencia y Jonathan Amores no consigue medalla por lo tanto la medalla de bronce va finalmente para Juan Manuel Cano el argentino con una hora 25.48 así la situación entonces ahí el dato lo complementamos y lo vamos aclarando también a quienes nos siguen en la transmisión además se ratifica un poco Pedro Juan que vimos el argentino que llegó a la meta y se arrodilló agradeciendo muchísimo la competencia seguramente eso fue la emoción de él de saber que se había colgado la medalla de bronce ¿no? por eso fue por eso fue nos habíamos quedado un poco desconcertados al inicio por aquello pero es por eso sacó medalla de bronce ese es el tema por eso la celebración por eso besó la pista por eso la alegría del argentino al final fue aquello bien aclarado ese tema nos vamos preparando para lo que se viene porque se van a venir los 100 metros llanos del decatlón en varones y se viene también el salto triple en damas el salto triple en damas que arranca a las 9.5 minutos y vamos a repasar en un rato creo que 9.30 juegan el triple y 9.5 el largo del heptatlón me parece tenemos dos pozas habilitadas porque seguramente en cierto momento se pueden cruzar las pruebas y vemos que hacia oriente están iniciándose en breve la prueba de salto largo del heptatlón y hacia este lado hacia la zona sur va a ser la prueba del triple para damas y en simultáneo arranca como bien dices en un ratito nomás ya están los atletas colocando los partidores para la primera prueba del hecatlón que se inicia el día de hoy cinco pruebas hoy día para ellos los 100 metros planos el salto de longitud lanzamiento de la bala salto alto y termina esta jornada la primera del hecatlón con los 400 metros planos acumularán todo el puntaje que puedan y estarán seguramente en búsqueda del récord sudamericano en poder de Chinín desde el 2013 el brasileño Chinín con 8.393 puntos y como decíamos hace un momento Juan este brasileño Vinicius tiene 8.364 o sea que está a nada de poder lograr ese récord sudamericano que seguramente es su objetivo principal en este momento y por supuesto estar en los Juegos Olímpicos que creo que por cupo ya se encuentra dentro efectivamente aquí estoy con Gonzalo Bustán queridos amigos ¿cómo? Bustán Gonzalo Bustán Gonzalo un saludo cordial ¿usted fue el segundo inscrito o fue para el descarte en la prueba? para el descarte usted fue para el descarte perfecto ¿entonces hubo algún error de inscripción? porque la nómina bueno a ver éramos tres de Ecuador Jonathan Amores y Andrés Chocho estaban en la lista oficial y ahora para el descarte no apuntaba ¿por qué? porque yo venía para marca para Juegos Panamericanos su 23 entonces la marca era una hora 26.00 claro claro entonces ahora tendrán que solucionar deben de solucionar eso porque los oficiales eran Andrés y Jonathan Amores eso estaba clarísimo ¿qué tal la competencia? la verdad muy el clima no ayudó mucho estaba mucho humedad la verdad estaba después bueno los rivales excelentes hay personas que se acaban de clasificar a Tokio 2020 20 más 1 y bueno muy muy contento por la participación ¿cuántos años tiene usted Gonzalo? 20 20 pero tiene muchísimo vamos a continuarnos preparando la verdad es que estamos muy contentos por este año estuvimos en la Copa Panamericana en el Campeonato Nacional y ahora acá en el Sudamericano y pues aún nos queda otro semestre del año y que vamos a buscar los objetivos que nos hemos planteado claro claro en esta competencia realmente ha sido de buen ritmo al inicio ¿no? sí hemos salido para 4.15 y pues después ya atletas experimentados cambian el ritmo a partir del 10 estuvimos hasta el 12 y pues después ya se va bajando y bueno si es fuerte como se dio la competencia claro que sí ¿y qué le dice a su familia? no un fuerte abrazo soy de la ciudad de Loja por cierto están ahí a todos y pues bueno un fuerte abrazo y que se cuiden mucho ¡Viva Loja! ¡Viva Loja! perfecto entonces usted estuvo para descarte sí gracias muy amable gracias ¿alguien la información entonces? ¿no sé Giorgio? sí claro aparentemente Pedro había un problema ahí de comunicación al final los dos oficiales que era casi lógico pensar que eran ellos dos ¿no? porque son los mejores y bueno el muchacho ¿cómo se apellida? perdón Gustán ha estado pues como bien dice él como extraoficial en la competencia buscando marca para otros campeonatos pero en fin queda claro entonces que Chocho se lleva la de oro y Damore se lleva la de bronce así que clarísimo rectificamos estos son errores que suceden que pueden pasar y bueno y en realidad aparentemente queda así bien va quedando todo listo Pedro ya estamos a portas del inicio de los 100 metros planos Freddy a ver cuéntanos no nos traigas una cosa distinta ya porque ya entramos en un trabalenguas tremendo sí sí así es una ligera confusión en donde el atleta extra estaba un poco confundido de Ecuador el atleta extra de Ecuador es Gonzalo Buestar eso justamente lo están resolviendo bueno no los jueces sino un poco es la instrucción porque recordamos que en el congresillo técnico se definió eso para darles facilidad en algunas pruebas como las pruebas de la velocidad y de la marcha se aceptaba atletas extra entonces obviamente cada equipo ponía sus mejores exponentes en los dos como los dos titulares y el tercero como un extra para darle la posibilidad de que compita y en este caso Jonathan Amores estaba buscando la marca tenía que ser el titular entonces eso fue una ligera confusión que en este momento lo están resolviendo por eso se ha parado también la premiación ese es el asunto estamos a breves momentos donde indicarán ya para hacer la presentación de la prueba del Decathlon las 100 metros del Decathlon claro que sí perfecto gracias aquí está ahí está señoras y señores en esta cobertura especial ok Juan en breve Freddy estará haciendo la presentación de dos pruebas que ya están arrancando bueno el ELEPTA no lo presentamos porque son las chicas que ya se presentaron ayer al inicio de esta competencia pero hará la presentación de la prueba de los 100 metros del Decathlon iniciando esta durísima competencia que culmina el día de mañana ¿no? sí en efecto y también un rato más arrancará también el santo triple de damas y ya repasaremos más tarde la nómina primero vamos a irnos con Freddy para repasar quienes parten en los 100 metros del Decathlon y ya están atrás de los partidores así que Freddy seguramente en breve estará haciendo la presentación oficial que ahora se va correcto seguimos señoras y señores van a tener la información en esta cobertura especial de Radio Márquez para toda Sudamérica cuando se van a hacer las presentaciones especiales atención en esta oportunidad presentamos la prueba del Decathlon primera prueba 100 metros por el carril número uno representando a Venezuela Jorni Jaramillo por el carril número tres representa a República Dominicana José Miguel Paulino Carril número cuatro representando a Venezuela Gerson Izaguirre Carril número cinco representa a Brasil Felipe Dos Santos Carril número seis representando a Colombia Julio Alejandro Angulo por Ecuador Carril número siete Andy Preciado y por el carril número ocho representando a Brasil José Fernando Ferreira inicia la prueba del Decathlon atletas a órdenes de los jueces va quedando todo listo para la partida de la primera prueba del Decathlon 100 metros planos todo listo si todo listo arranca ya en un rato entonces la competencia Venezuela por el primer carril por el segundo carril está Colombia en el tercer carril José Miguel Paulino pero él es de República Dominicana Giorgio nos cuenta que viene de invitado para tratar de sacar marcas pero que no entra dentro de la competencia por supuesto es un sudamericano no pertenece a esta zona por el carril número cuatro Gerson Izair venezolano en el número cinco Felipe Dos Santos el brasileño por el carril número seis el colombiano Julio Angulo por el carril número siete el ecuatoriano Andy Preciado y por el carril ocho está José Fernando Ferreira el brasileño ellos son quienes parten ya mismo nada más en los cien metros planos del Decathlon así es Juan una falla técnica en la partida no sé si la pistola o alguien reaccionó antes recordemos que en la prueba del Decathlon a diferencia de las pruebas individuales hay la posibilidad de una partida falsa y la segunda si ya la teta queda descartado así que no sabemos si ha sido partida falsa porque no hemos escuchado el pistoletazo así que vamos a ver en breve estarán reiniciando nuevamente la partida de esta primera prueba del Decathlon recordemos el récord sudamericano 8.393 puntos en poder del atleta Chinín de Brasil desde el año 2013 se da nuevamente la partida y Pedro estará ya en breve transmitiendo la competencia estamos a la expectativa queridos amigos silencio total va a sonar la pistola y arrancará el inicio ya entonces la prueba de Decathlon 100 metros la expectativa es aquí hay un ecuatoriano arranca la competencia señoras y señores aquí está Venezuela 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 Brasil 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 Venezuela ahí está Felipe Vinicius Dos Santos de Brasil el que se lleva la prueba primera prueba de los 100 metros así es Juan recordemos que Vinicius ha hecho una muy buena marca vamos a tener próximamente los tiempos oficiales de la competencia recordemos que cada marca que hace el deportista acumula un puntaje que se va sumando en las 10 pruebas así que Vinicius vamos a ver la marca que ha realizado con estos 100 metros planos que aparentemente ha sido una muy buena marca el repetimos tiene un registro personal de 8.364 puntos y está muy cerquita a 30 puntos de récord sudamericano que seguramente lo buscará en esta primera competencia de aquí los atletas tienen un pequeño descanso y se van a la segunda competencia que será en un rato más por supuesto el salto de longitud Juan en breve comenzamos también ya empieza la prueba del salto largo del heptatlón si va a salir a saltar también ya el salto alto del heptatlón vamos a repasar la nómina entonces del heptatlón y el salto largo de mujeres que va a arrancar a las 9 y 5 salto alto del heptatlón a ver el largo perdón si largo del heptatlón acá lo tenemos ya vamos a repasar a las deportistas que están acá está a ver la tenemos a Rayane Vasconcelos la brasileña está también Tamara Alexandrino de Sousa brasileña también a ver vamos Pedro si Rayane Vasconcelos de Brasil Rayane Vasconcelos de Brasil si efectivamente Rayane Vasconcelos la brasileña está también Tamara Alexandrino de Sousa también la brasileña se encuentra igualmente Joyce Beatriz Micolta la ecuatoriana está Valeria Marta Araujo Marta Valeria Araujo más bien la colombiana la ecuatoriana Genesis Foronda y la colombiana Yasmina Aguilar la gran favorita de este heptatlón mi estimado Giorgio así recordemos que Aguilar tiene el récord sudamericano así que solamente viene aquí a ratificar su liderazgo en el área sudamericana y a mantenerse por supuesto en el cupo de los Juegos Olímpicos que ya está ya metida en ese cupo privilegiado que estará en Tokio 2020 vamos a ver ya las chicas también del triple van a ingresar en breve ya están por ahí repetimos ya es la la quinta prueba de Lepta que culmina hoy día con los 800 metros planos como última prueba de esta de esta competencia le recordamos al público que nos sigue Pedro que a través del atletismo sudamericano también pueden seguir ahí en vivo los resultados de todas las competencias en vivo las de pista y campo y los resultados que van saliendo de las pruebas de las pruebas de pista a cada momento así que lo seguimos si aquí no tenemos la premura o la celeridad de darle los resultados es porque a veces no nos llegan oficialmente porque leemos los comentarios a alguna gente por supuesto entendemos claramente que el atletismo que es un deporte objetivo la gente que nos mira lo que quiere saber son las marcas es el resultado es la esencia del atletismo conocer cuánto hizo cada deportista qué marca qué tiempo así que a veces nos demoramos un poco porque no nos llegan oficialmente las marcas pero repito aquellos que son realmente los apasionados de esto los fanáticos del atletismo que quieren el resultado inmediato entren a la página de la consulatle y prácticamente perdón del atletismo sudamericano y lo van a ver prácticamente junto con nosotros así que ahí ven un link que es online resultados online y ahí encuentran el resultado de cada prueba que se está realizando en este campeonato sudamericano edición número 52 que arranca que arrancó ya esta mañana con la medalla de oro para Chocho de Ecuador en los 20.000 metros marcha en esta tercera jornada ya del campeonato sudamericano ya en breve Freddy en unos momentos más estará porque a las 9 y 30 se inicia la prueba del salto triple para la dama Freddy el leptatlón ya se presentó por supuesto el día de ayer están simplemente continuando esta competencia que repetimos culmina el día de hoy así es Giorgio en este momento la prueba que en pista se desarrollará en 5 minutos es la prueba de 3.000 metros con obstáculos damas y a continuación los 3.000 metros con obstáculos varones en 3.000 obstáculos damas ubicamos al atleta de Argentina Belén Caseta así es está Belén Caseta así es que ella estuvo en el mundial del 2017 en Londres y que además ojo tenemos en la pista la presencia de la récord sudamericana ella tiene 9.25 9.25 9.25 que es el récord sudamericano de la competencia así que estará acá defendiendo no solamente su récord sino su título y vamos a ver que sucede una competencia que va a estar muy simpática muy dura y después como bien dices viene la de varones así que tenemos dos pruebas de obstáculos de gran nivel de gran nivel que tenemos el día y que todas están buscando también por supuesto están metidas en ese grupo que estará en los Juegos Olímpicos acumulando puntaje o si no yendo a buscar la marca mínima gente ya clasificada y gente que está buscando su puntaje por ranking para estar presente en Juegos Olímpicos recordamos que este es un preolímpico el campeonato sudamericano edición 52 que se está realizando en la ciudad de Guayaquil el estadio Alberto Spencer así tenemos que recordar al público que todo el mes de junio hasta el 29 de junio los atletas en el mundo tienen la posibilidad de lograr tanto acumular puntaje como las marcas mínimas para estar en Tokio 29 de junio acaba todo y ahí ya se sabrá quienes son los privilegiados que tendrán la suerte de estar en Tokio 2020 en breve Freddy estará presentando a las chicas como bien dijo las que participan en la prueba de 3000 metros con obstáculos ya están las chicas al frente para esta dura prueba las siete vueltas y media que se dará a la pista del hermoso estadio aquí Spencer de Guayaquil bien efectivamente Giorgio cuando ya tenemos algunos resultados de salto largo del heptatlón partió primero justamente la brasilena Rayan Vasconcelos fue la primera en saltar en su primer intento 558 ese fue su primer intento en el primer intento perdón de Tamara Alexandrino de Sousa la otra brasileña fue nulo si recordemos aquí Juan que a diferencia de la prueba individual aquí solamente tienen tres intentos que tienen que aprovecharlos al máximo un salto nulo en esta prueba o tres saltos nulos es catástrofe total porque lamentablemente con ese puntaje cero ya la prueba para la teta prácticamente terminó así que tienen que asegurar aquí de todas maneras un salto válido para tener para seguir acumulando puntaje hacia la parte final de la competencia si sin lugar a dudas vamos a estar actualizando esto porque ahora viene la ecuatoriana Joyce Micolta va a ser la siguiente en saltar a ver si ya salto me parece que si vamos a ver no todavía no todavía no en un rato más va a saltar entonces la ecuatoriana Joyce Micolta que se va a preparar que se va a preparar para el salto largo en el étatlón bien vamos a presentar entonces ahora los obstáculos presentamos la prueba tres mil metros con obstáculos final damas presentes en la pista representando a Panamá Rolanda Bel representando a Argentina Belén Caseta representando a Perú Rina Juro representando a Brasil Tatiane Da Silva representando a Colombia Lady Romero representa a Colombia Estefany López representando a Argentina Carolina Lozano representando a Perú Margarita Núñez representa a Brasil Simone Pontes representa a Ecuador Caterin Tizalema y también por Ecuador Lisbeth Vicuña las deportistas de tres mil metros con obstáculos a órdenes de los jueces así es Freddy listo ya en breve ya están en la zona de partida ya dijeron en sus marcas y sonó el pistoletazo para las siete vueltas y media Juan de esta competencia donde tienen que pasar cinco obstáculos de 76 centímetros y la parte más dura de esta competencia sin duda es el foso de agua donde es la parte complicada de muchos deportistas porque hay que pasar ese foso y tratar de caer lo más posible en la horizontal para evitar lesiones evitar golpes en la rodilla en los tendones así que esa es la parte difícil en realidad de esta competencia así que comenzaron ya tienen los primeros casi 200 metros de la competencia y veremos que desenlace final nos presenta donde repetimos tenemos la presencia aquí de la récord sudamericana de la competencia Belén Caceta marca que registró el año 2017 en el mundial de Londres con el registro de 9 minutos 25 segundos 99 centésimos una marca realmente de muy buen nivel así que vamos a ver nos vamos entonces con esta linda competencia de los 3000 metros con obstáculos para damas si efectivamente y estaba venía liderando por allá la Argentina después viene Brasil y después Perú así están en las tres primeras Argentina Brasil y Perú viene Carolina Lozano la Argentina queridos amigos aquí estamos en la prueba de los 3000 metros con obstáculos final otra medalla que se disputa aquí otra medalla que se disputa señoras y señores otra medalla espectacular atención con la nómina deportistas Rolanda Bel de Panamá Belén Caceta de Argentina Rina Juro de Perú Tatiana de Silva de Brasil Leidy Romero por Colombia Stephanie López por Colombia Carolina Lozano representando a Argentina Margarita Núñez de Perú Simone Pontes de Brasil y por Ecuador Catherine Tizalema y Lisbeth Vicuña tenemos Brasil por el momento liderando vamos a ver esta prueba que todavía tiene para rato así que veremos como se va se va haciendo un trencito Juan se va haciendo un trencito vamos a ver cuánto se despega este grupo de atletas de medio fondo y fondo comienzan a acelerar el ritmo en busca de esas medallas ¿no? bien tenemos entonces así a la clasificación por el momento liderando Argentina con Carolina Lozano después para el segundo lugar viene la brasileña Simone Pontes y para el tercer lugar me parece que está Colombia para el tercer lugar viene Colombia entonces así está Argentina Brasil y Colombia gracias mi estimado Pedro estamos con Toma Aérea también en estos momentos toda la tecnología para Sudamérica para el atletismo gracias a todos los amigos del Comité Olímpico de Brasil que está retransmitiendo este evento Deporte B en Argentina los locales Austral Televisión en Cuenca multicanal y el próximo lunes también estará un canal nacional señoras y señores aquí estamos viene Brasil 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 para el primer puesto Argentina para el segundo lugar la diferencia es de 5 o 6 metros señoras y señores saludos en Chile saludos a los amigos en Colombia en Venezuela también están tomando la señal en Atletismo Colombia saludos a los amigos en Bolivia en Venezuela saludos a todos a quienes están pendientes de esta transmisión saludos a la página de la Federación Ecuatoriana de Atletismo vamos entonces con las ubicaciones vamos con las ubicaciones Juan Bernardo a ver las ubicaciones Pedro están de la siguiente forma entonces está liderando en este momento Raquel Da Silva la brasileña y después viene la argentina Carolina Lozano para el tercer lugar viene la otra brasileña Simón Pontes Simón Pontes señoras y señores estamos en esta cobertura especial Don Freddy así es cuando faltan creo que están ya cerca de la mitad de la mitad de competencia cuatro minutos veinte segundos de competencia la técnica también de las primeras atletas es excepcional pasan cinto para el obstáculo prácticamente esto es algo que se consigue con el entrenamiento ¿no? el dominio de esta técnica se consigue con el entrenamiento la atleta de Brasil Raquel Simone Raquel Da Silva Raquel Da Silva es la atleta que está en el primer lugar segundo lugar es la atleta de Argentina y el tercero también Brasil y para el cuarto lugar la atleta de Argentina están dos brasileñas dos argentinas de los primeros lugares sí señor atención atención lidera Brasil Raquel Da Silva en el primer lugar Raquel Da Silva en el primer lugar el segundo puesto para Argentina con Carolina Lozano el tercer puesto para Simone Pontes de Brasil el cuarto lugar para Belén Caseta así está señoras y señores en esta prueba saludos a la gente de Sudamérica en esta prueba de los 3000 metros con obstáculos vamos con los récords récords sudamericanos cuál es el tiempo hasta el momento el récord que se ha establecido anteriormente vamos a dar ese detalle ya mismo mi estimado Juan Bernardo a ver Pedro vamos a repasar la mejor marca de las deportistas que están en este momento la mejor marca es la de Carolina Lozano justamente la argentina de 9 minutos 56 segundos y va para la tercera vuelta vamos a la tercera vuelta vamos entonces queridos amigos Brasil está ya en el primer lugar con Tatiana Raquel da Silva primer lugar el segundo puesto para Brasil con Simeo Pontes el tercer puesto viene para Argentina con Carolina Lozano al cuarto lugar con Belén Caseta así está en los cuatro primeros lugares vamos a ver luego mirando cómo está la tabla la ubicación en el cuarto en el quinto en el sexto lugar señoras y señores saludamos a César Torres el relacional público también del comité olímpico ecuatoriano que está mirando atento apoyando a nuestros deportistas que dejarán la vida en los juegos olímpicos en Tokio en la competencia que arranca el 23 de julio señoras y señores estamos en esta cobertura así es mi querido Pedro esperemos que tengamos tiempos por debajo de los 10 minutos Brasil ha salido con todo Belén Caseta viene luchando y ahí ya Belén Caseta ha pasado al tercer lugar en este momento Brasil Brasil Argentina Argentina ese es el puesto en este momento que viene en la competencia de los 3.000 faltan 800 metros para la conclusión bien sólida la atleta de Brasil en el primer lugar pero la experiencia de Belén Caseta también está ya en el tercer lugar avanzando posiciones vamos a ver que pasa faltan 800 metros menos de 800 metros en este momento 700 metros para el final señoras y señores amigos de Sudamérica Brasil va para el oro Brasil va para el oro con Raquel da Silva Raquel da Silva plata va por la plata por el momento por el momento Simone Pontes de Brasil al tercer lugar Belén Caseta de Argentina cuarto lugar para Carolina Lozano atención Juan Bernardo si efectivamente Pedro así están las posiciones ha arrancado la competencia de forma bastante intensa y de a poco las brasileñas se fueron sentando mejor y parece que va a ir para ellas el primer y segundo lugar tercero y cuarto por ahora es de Argentina atención atención cuántos obstáculos existen así es Pedro pasan 5 obstáculos de 76 centímetros en el caso de las damas 5 incluyendo por supuesto el pozo de agua así que se va por la última vuelta la brasilera y por el tiempo que llevamos vamos a estar por debajo de los 10 minutos amigos del Comité Olímpico de Brasil aquí está para el primer puesto Brasil Raquel Da Silva Tatiana Raquel Da Silva de Brasil número 132 se va se va rumbo a la meta segundo lugar para Simone Ponte tercer lugar para Belén Caseta tercer lugar el cuarto puesto el cuarto puesto para Carolina Lozano atención se va para los últimos 200 metros Brasil se viene atención tiempo de competencia si Pedro sin duda alguna será un tiempo por debajo de los 10 faltan prácticamente 120 metros para que concluya estamos en 9.17 así que estaremos en un tiempo alrededor de los 9.40 vamos a ver aquí se viene se viene Brasil rumbo a la medalla le falta los últimos 50 metros aquí está Raquel Da Silva va a llegar va a llegar sí oro para Brasil viene viene la plata para Brasil también con Simone Ponte luego Belén Casete la medalla de bronce así es Pedro las tres primeras atletas largo por debajo de los 10 minutos una excelente marca veremos los tiempos oficiales posteriormente que nos indiquen los señores jueces de esta competencia que le dan por supuesto la validez a todas las marcas realizadas Carolina Lozano termina termina también Perú atención con las ubicaciones aquí está termina Ecuador Caterin Tizalema de Ecuador también llegando a la meta excelente tiempo de todas las atletas ya que el ritmo fue muy muy fuerte muy bien señoras sí señores seguimos en esta tradición especial desde el estadio Alberto Spencer señoras y señores aquí estamos en esta transmisión especial queridos amigos en la prueba de los 3000 metros con obstáculos sensacional mi estimado Juan Bernardo Castillo no sin duda sin duda la verdad ha sido sensacional Pedro el asunto acá con la competencia que acabamos de tener y la verdad es que Brasil se lo lleva de una gran forma el primer y el segundo lugar y el tercer lugar fue para Argentina Raquel Da Silva entonces y vamos a esperar los tiempos oficiales pero ha hecho un gran tiempo de lo que podemos prever nosotros más o menos 9.39 por ahí podría estar vamos a esperar a tener los tiempos oficiales sin embargo sería un tiempazo el de Raquel Da Silva sin duda efectivamente pero la vemos muy feliz a Raquel la vemos muy feliz un poco incrédula inclusive sus gestos son perfecto nos vamos a ir ya con las entrevistas con Pedro vamos mi estimado Pedro vamos muchas gracias perfecto gracias vamos a invitarle a la deportista que consiguió la medalla de bronce a Belén Caseta bienvenido un saludo cordial felicitaciones muchísimas gracias ¿cuál ha sido la clave para esta medalla? salí de atrás un poquito despacio y bueno fui avanzando traté de ser constante pero bien contenta ¿qué opina de las dos brasileñas? muy bien quiero felicitarla a Brasil y a todo el equipo no solamente a Brasil sino a todos los atletas que están participando ¿qué viene de aquí en adelante? y bueno continuaremos entrenando y otras competencias veremos el tema de los Juegos Olímpicos a ver cómo cómo seguimos ¿cómo está la clasificación? por puntuación estoy creo que 23 25 no lo sé porque también cambia todo constantemente así que no sé todo depende sueña sueña estar en y quiero volver a participar en mi segundo Juego Olímpico gracias muchísimas gracias hasta luego todavía la expectativa ¿no? chau hasta luego de nada chau chau Juan Bernardo Castillo bien vamos a vamos entonces a continuar nosotros vamos a esperar los tiempos oficiales pero la verdad es que la reacción de Raquel La Silva ha sido de llanto muy emocionada un poco incrédula inclusive me parece que ha logrado bajar bastante su tiempo que su mejor marca que era 3.59 y ahora podría estar bordiando los 3.40 ahora hay que esperar los resultados oficiales pero indudablemente ha bajado mucho su mejor marca y por eso la reacción también de Raquel claro si su marca su marca era 9.59 sin duda estamos hablando de casi 20 segundos por debajo que es muchísimo no sé si esa es su marca personal o su marca de este año habría que revisar eso me parece que era la de Stein vamos a revisar vamos a revisar repasamos a ver Tatiana Raquel da Silva 9.38 9.38 a ver estamos con entrevista y hace mucho frío la semana pasada estaba 0 grau y aquí está el calor pero es muy lindo un lugar un lugar muy bueno para se treinar perfecto gracias muy amable por nada muchas gracias vamos mi estimado Juan Bernardo tenemos la premiación tenemos la premiación vamos Juan Bernardo Castillo Juan Bernardo Castillo vamos estamos perfecto estamos nuevamente acá perfecto vamos a repasar ahora sí los resultados entonces de los 3.000 metros con obstáculos vamos a repasar los resultados Tatiana Raquel da Silva 9.38 9.38 bajó muchísimo su marca que tenía anteriormente 9.59 21 segundos menos muy bueno lo de Raquel perdón da Silva para el segundo lugar justamente Simone Pontes y para el tercer lugar Belén Caseta la Argentina el segundo lugar de Simón Pontes con un tiempo de 9 minutos 40 a ver me parece que estamos en la premiación no 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 tenemos la premiación 9 minutos 45 segundos 15 centésimas es lo que consigue Simón Pontes en el segundo lugar y para el tercer lugar la Argentina Belén Caseta esos son los resultados finales de los 3.000 metros con obstáculos Giorgio así es no nos equivocamos y los tiempos han sido muy buenos en realidad una muy buena competencia creo que de las mejores de los últimos años en Sudamericano con las 3 primeras muy por debajo de los 10 minutos así que interesante prueba por supuesto la motivación especial aquí Juan para ellas es acumular ese puntaje necesario cada prueba cada puesto del Sudamericano te da un puntaje que se suma a la marca técnica así que solamente no es ganar la prueba sino hacer una muy buena marca para que esa acumulación de puntaje le permita a ellos todavía soñar con estar pues ahí en los Juegos Olímpicos sin duda sin duda eso es lo que ocurre con el asunto de los 3.000 metros obstáculos ha sido la verdad una gran competencia Raquel La Silva no era para menos la celebración la reacción de ella con un llanto con mucha emoción y es que ha bajado bastante su marca Giorgio tenemos también ya resultados de largo mujeres del Etatlon y en la a ver en el primer intento vamos a irlo repasando Rayambas con celos la brasileña en su primer intento saltó 5.58 en su segundo intento su más alto de su más largo perdón 5.75 en su segundo intento y en su tercer intento 5.67 esos son los resultados de Rayambas con celos la brasileña por su parte Tamara Alexandrino de Sousa la otra brasileña fue nulo su primer intento su segundo intento salta 5.61 y en su tercer intento 5.73 la ecuatoriana Joyce Micolta en su primer intento salta 5.15 en el segundo intento 5.34 y en el tercer intento 5.50 en el a ver Marta Araujo la colombiana ha realizado sus dos primeros intentos en el primer intento saltó 6.06 en el segundo intento 5.91 en cuanto a la ecuatoriana Genesis Foronda en su primer intento 4.10 en su segundo intento 4.51 y en su tercer intento 4.38 y finalmente la colombiana Evelis Aguilar en su primer intento 5.89 en su segundo intento 5.95 tenemos ya también el tercer salto de la colombiana Marta Araujo 5.93 en su tercer intento falta ya nada más el tercer intento de Evelis Aguilar y finalizará la prueba si esa marca la teta Aguilar le va a restar un poco de puntos ella en el mejor de Eptathlon que hizo este año saltó 6.51 casi medio metro por encima de lo que ha saltado esperemos que en el tercer intento logre una marca cercana a esa porque repito esto va acumulando puntaje y con esa marca si le va le va a costar un poco acercarse a la marca a su récord sudamericano va a ser complicado por ahora la mejor marca es la de Marta Araujo la colombiana 6.06 es el mejor salto en su primer intento ya tenemos Juan al frente también los deportistas que estarán participando los atletas de la prueba de 3.000 con obstáculos para varones que también va a estar durísima vamos a ver cómo concluye esa prueba va a haber presentación de los atletas de las atletas que van a participar en la prueba de salto triple bien se va a venir la presentación de salto triple entonces a ver representando a Valeria Valeria Quispe a Bolivia Valeria Quispe a Bolivia perfecto representando a Argentina Cristina Ocampos representando a Argentina representando a Perú Siluana Zúñiga asegura Siluana asegura representando a Perú representando a Ecuador está Adriana Chila representando a Ecuador también por Ecuador Liuba Zaldiva Liuba Zaldiva representando también a Ecuador representando a Brasil Keila Da Silva Keila Da Silva representando a Brasil por Colombia está Gisely Landazuri Gisely Landazuri por Colombia y finalmente también por Brasil Gabriel Sousa dos Santos ellas son quienes van a participar en el triple salto que arranca ya en un ratito nada más está unos minutos atrasado pero va a arrancar en un par de minutos cuando arrancará también un rato más los tres mil con obstáculos varones vamos en un rato también a repasar esa denomina la tenemos ya podremos ir conversando también de los tres mil metros con obstáculos varones donde estarán el peruano Mario Bazán donde estará también el colombiano Carlos Andrés San Martín estará también el brasileño a ver Altobelli Santos Da Silva por Perú Yuri Labra por Venezuela Gregorio Peña por Brasil también está Israel Tiago Perreira por Argentina Damián Vanderhoek por Chile Mauricio Valdivia por Argentina Augusto Johnson por Ecuador Jorge Arias por Ecuador también Eric Alcibar por Colombia Camilo Bolívar y también por Venezuela José González ellos son los que van a participar en la prueba de los tres mil metros con obstáculos va a arrancar el triple salto y tenemos también me parece el último resultado el último salto del Etatlon del salto largo tenemos ya el último intento de Evelis Aguilar seis con once su último intento es la mejor marca bueno se quedó a unos casi 40 centímetros su mejor marca hay que mencionar aquí que en la prueba de salto triple está Keila Costa Juan una atleta muy longeva ella tiene 38 años y tiene marcas espectaculares ella tiene 6.88 en el salto de longitud tiene 14.58 en el triple como mejor marca ella fue en el 2002 fue medalla de bronce en el mundial junior con 13.70 y hay que realmente agradecer a esta deportista los años que le ha dedicado al atletismo y que sigue vigente ahora todavía buscando tratar de estar en Juegos Olimpí con sus 38 años que estará compitiendo Keila Costa repetimos el día de hoy y tiene además una marca personal de 15.10 con un viento a favor así que las felicitaciones por supuesto a Keila Costa por tantos años de dedicación y de estar presente en la elite deportiva del salto triple y salto de longitud en Sudamérica se viene la prueba también de 3.000 con obstáculos varones ojo Juan te comento que en esta prueba de 3.000 con obstáculos tenemos el podio de los Juegos Panamericanos de Lima así que tenemos el podio de los Juegos Panamericanos participando aquí seguramente vamos a ver Alto Belli Alto Belli sale siempre a buscar la punta y seguramente estará estará caminando con fuerza hacia adelante buscando ese oro sudamericano y buscando esa buena marca que le permita acumular puntaje la marca mínima para los Juegos Olímpicos es muy dura es 8.22 para los Juegos Olímpicos y lo que buscan ellos principalmente como repito es hacer buenas marcas y acumular puntaje para estar presente en esta competencia vamos a ver va a ser una linda competencia Mario Bazán el peruano fue medalla de bronze en los Juegos Panamericanos así que tenemos acá el podio y segundo si no equivoco el colombiano así que tenemos acá una competencia de alto nivel que está pronta a partir seguramente habrá la presentación primero de Freddy de la prueba de 3.000 con obstáculos con una nutrida participación Freddy así es así es Giorgio podemos adelantarles un poquito a los amigos que están viendo esta transmisión estarán por Ecuador Eric Alcibar y Jorge Arias por Perú Mario Bazán Camilo Bolívar La Torre de Colombia José Daniel González de Venezuela Augusto Johnson de Argentina Yuri Labra de Perú el venezolano José Peña estará también por Brasil Israel Pereira por Colombia Carlos San Martín el brasileño Alto Belli él fue el campeón Alto Belli campeón de los Juegos Panamericanos el chileno Mauricio Valdivia y por Argentina Dylan Vanderhoek serán los atletas que estarán en competencia en la prueba de 3.000 metros con obstáculos así tenemos aquí muchos títulos campeones sudamericanos campeones panamericanos Yuri Labra campeón de los Juegos Sudesur del 2018 en Cochabamba así que tenemos tenemos competidores de muy alto nivel creo que ya te van a pasar la voz Freddy para la presentación oficial de los participantes de esta prueba 3.000 con obstáculos varones presentamos la prueba 3.000 metros la prueba 3.000 metros con obstáculos varones representando a Ecuador Eric Alcibar representando a Ecuador Jorge Arias representa a Perú Mario Bazán representando a Colombia representando a Colombia Camilo Bolívar la Torre representando a Venezuela José Daniel González representando a Argentina Carlos Johnson representando a Perú Yuri Yuri Labra y Yuri Labra representa a Venezuela José Peña representando a Brasil Israel Pereira representa a Colombia Carlos San Martín representando a Brasil Altobeli Santos da Silva representa a Chile Mauricio Valdivia y representando a Argentina Dilan Van der Hoek deportistas de 3.000 metros con obstáculos a órdenes de los jueces perfecto va a arrancar entonces ya en un rato más la competencia de 3.000 obstáculos varones va a arrancar ya mismo los 3.000 obstáculos varones Giorgio listo se dio la partida se dio la partida ya de esta competencia de los 3.000 metros obstáculos arrancaron a muy buen ritmo en realidad arrancaron a muy buen ritmo vamos a ver 7 vueltas y media ahora el obstáculo por supuesto los 5 obstáculos subieron 84 centímetros para estos competidores vamos a ver como se desenlaza Pedro te dejo el comentario o la narración emocional que tu tienes de las competencias atléticas gracias Giorgio vale indicar hay 5 obstáculos uno de ellos que es pasar la ría o si bueno la ría de agua que es la parte más dura ahí tenemos empezó la competencia con Mario Bazán a la cabeza Alto Belli segundo Colón de San Martín tercero vamos a ver vamos a ver cuarto está Yuri Labra en este momento así que vamos a ver que desenlace tiene esta competencia de 3.000 obstáculos para varones en esta edición número 52 mi querido Pedro de este campeonato sudamericano hay atletas que pasan sin tocar el obstáculo es una buena técnica por lo general la mayoría pasa sin tocar porque tocarlo significa perder perder décimas así que la idea es no pasar en realidad la valla lo permite la altura a lo mejor en los últimos momentos cuando ya el cansancio entra tallar puede pasar y la idea también es pasar el pozo de agua tratando de llegar a la horizontal porque caer en la diagonal del pozo es medio complicado para salir hay un esfuerzo mayor así que la idea es esa vamos a ver apurado el paso ahí Mario Bazán va a pasar primero está el Tobel y segundo sigue San Martín tercero y Yuri Labra cuarto vamos a ver cómo se presenta esta competencia repito va a ser seguramente a un ritmo durísimo y señor aquí está entonces sigue Perú Mario Bazán para el primer lugar atleta número 371 está Mario Bazán avanzando cumpliendo exactamente cuánto tiempo de competencia tiempo extraoficial obviamente lo oficial son los jueces estamos por el 1.40 recordemos que el récord sudamericano de esta competencia mi querido Pedro está vigente desde el año 1995 95 con la teta Moura marca realizada en Mar de Plata en Argentina y el récord sudamericano 26 años el récord sudamericano es 8.14.41 una marca fuertísima imagínate que la marca que están pidiendo para Juegos Olímpicos es 8.22 y el récord sudamericano es 8.14 así que vamos a ver qué sucede hoy día esperemos tener a muchos de ellos muy cerquita los 8.30 8.28 sería muy bueno para este campeonato sudamericano y para ellos acumular puntaje hacia los Juegos Olímpicos señoras y señores estamos en la competencia entonces tiempo hasta el momento en la competencia ya vamos avanzando les indicamos que se desarrolla la competencia de los 3.000 con obstáculos pasa en el sector de la ría el sector de la ría ya están avanzando ahora hay movimiento me parece el primer lugar viene para Brasil así es pasó Alto Belli adelante esto va a ser un cambio de puesto Brasil ha cambiado el ritmo en este momento siguen ahí todavía los 4 ha ingresado ya otra seta en el cuarto lugar Juli Dada pasó al quinto lugar el peruano y ahí a palmo a palmo están en este momento Bazán y Alto Belli ahí vemos como Alto Belli comienza a cambiar el ritmo vamos a ver qué sucede esto repito son todavía 4 vueltas o 5 por terminar 4 vueltas por terminar así que va a estar duro si efectivamente estamos así Pedro me parece que José Peña el venezolano no partió finalmente estaban 3 inscritos y están 12 están 12 nada más y me parece que es justamente el que no partió a ver tenemos entonces igual liderando a Brasil tenemos liderando a Brasil con Alto Belli Santos después viene para el segundo lugar ahí palmo a palmo Mario Bazán el peruano y son quienes están debatiendo entonces el primer lugar el liderato en esta prueba de los 3000 metros con obstáculos cuando van pasando justamente el pozo de agua y vienen por acá nuevamente los deportistas los atletas sigue liderando Antonelli señoras y señores atención Brasil ahora pasa Colombia se viene Colombia se viene Colombia Colombia con Carlos Andrés San Martín Brasil primero Colombia segundo Bazán Bazán de Perú tercero Valdivia de Chile cuarto Valdivia Chile cuarto luego viene Argentina Venezuela viene Yuri Labra está en el quinto lugar ahora Pedro de Perú y Argentina en el sexto lugar Argentina en el sexto Venezuela va más atrás señoras y señores atención vamos en esta prueba de 3000 metros con obstáculos este final aquí se entrega otra medalla otra medalla de oro para quien será vamos a ver Brasil por el momento está dominando con Carlos con Santos da Silva Antobeli nacido estamos ya en los 1500 metros señoras y señores vamos estamos el 50% de la competencia 1500 metros en la competencia voy con ustedes seguimos en esta en esta transmisión señoras y señores a través de Radio Márquez para todas para toda toda Sudamérica si no cambian las cosas entonces sigue el brasileño Alto Veli Santos liderando para el segundo lugar igual viene el colombiano Carlos Andrés San Martín atrás viene Carlos Bazán y después viene también el otro peruano Yuri Labra yo creo Juan que ya esas medallas están repartidas entre esos cuatro que están adelante porque se han separado ya cerca de 40 50 metros del segundo pelotón así que entre Alto Veli San Martín Bazán y Valdivia están las medallas ahí están los cuatro a diferencia de en 10 metros se encuentran los cuatro competidores vamos a ver qué sucede en las últimas vueltas de esta espectacular competencia de los 3.000 con obstáculos para varones vamos a ir rápidamente con la premiación ahora atención ceremonia de premiación Daniel Ferreira Brasil medalla de oro queridos amigos himno de Brasil bien vamos nosotros con la prueba a ver Colombia ahora para el liderato atención Colombia para el liderato en este momento atención Colombia para el estado para el San Martín está atacando con todo viene Brasil para el segundo lugar con Anto Veli Brasil Bazán de Perú tercero viene Bazán así es ahora el grupo se ha conformado con tres San Martín ha cambiado completamente el ritmo Pedro está adelante Alto Veli ahí todavía cuatro o cinco metros y Bazán pegadito a él así que la medalla está ya casi casi determinada si no sucede nada extraño siempre hay que esperar que termine pero ahí está San Martín Alto Veli Bazán peleando ahí van a entrar nuevamente al pozo de agua dura la competencia están ahí pegaditos en diez metros Pedro nada está dicho porque tenemos que saber cada uno qué resto físico tiene para las para las vueltas finales vamos a ver vamos a ver grande el ritmo vamos a ver ahí se cambia nuevamente ahí no cambia en cinco metros los tres deportistas van a entrar a la última vuelta mi querido Pedro nada está dicho vamos para la última vuelta atención aquí se disputa la medalla de oro en los tres mil metros con obstáculos atención viene Colombia Colombia Carlos Andrés San Martín está en segundo lugar Antonio Alto Veli Alto Veli Santos la Silva de Brasil tercero Raúl Mario Bazán de Perú atención se viene Colombia Brasil Perú se va por los últimos doscientos metros aquí la expectativa es tremenda ataca Anto Veli se defiende Colombia Perú tercero van a pasar al sector de la ría aquí estamos en la medalla vamos a ver pasa bien avanza el colombiano con los Andrés San Martín viene Colombia 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 Brasil segundo se queda Perú tercero la diferencia ahora viene LEP Deportes de Brasil Anto Veli viene Anto Veli Colombia Colombia Anto Veli Colombia Brasil Brasil Colombia Perú Santos Anto Veli medalla de oro Carlos Andrés Martín medalla de plata Colombia Mario Bazán medalla de bronce ha sido una extraordinaria carrera Pedro creo que están los tres deportistas por debajo de los 8.30 así que ha sido una carrera realmente de un nivel importantísimo no me cabe la menor duda que debe ser de la carrera de campeonato sudamericano más rápida de la historia ojo tremendo tremendo la verdad ha sido un desenlace espectacular acá hasta gritos escucharon ha sido tremendo la verdad el desenlace con el brasileño Alto Veli Santos quien termina llevándose el oro y para Colombia va la plata va para Colombia la plata y el bronce va para Perú con Mario Bazán tremendo el final tremendo el final espectacular el desenlace y vamos a esperar los resultados o más bien los tiempos oficiales para poderlos dar a conocer pero ya nos adelanta Giorgio que ha sido una prueba probablemente de las más rápidas de la historia en sudamericano así que es un dato no menor y acá lo hemos podido vivir en el estadio modelo Alberto Spencer donde se llegaron a cabo la copa 52 de atletismo a nivel sudamericano la verdad espectacular el desenlace Giorgio tremendo el espectáculo sin duda sin duda ha sido una carrera muy bonita donde esto le va a permitir a ellos seguir soñando con los Juegos Olímpicos esperemos que los tres deportistas atentos compañeros tanto Alto Veli como San Martín y Bazán puedan estar estar en estos Juegos Olímpicos representando a Sudamérica creo que tenemos a Pedro por ahí gracias muy amable gracias pulgar arriba pulgar arriba muchas gracias voy a invitar a Mario Bazán Mario Bazán de Perú queridos amigos el medalista de bronce vamos Mario Bazán a invitarle deportista luna 371 queridos amigos Carlos Andrés San Martín Carlos Andrés San Martín aquí está Carlos Andrés Carlos Andrés unos segunditos medalla de Carlos Andrés vamos a ver si es posible unos segunditos en vivo para toda Sudamérica vamos a a conversar entonces con Carlos Andrés San Martín que competencia bienvenido felicitaciones muchas gracias ¿no es una clave para esta medal? no pues la verdad es el último evento prácticamente que tenemos todos los deportistas de Sudamérica para completar el ranking hacia Juegos Olímpicos de Tokio y pues la verdad tocaba salir a correr o salía a correr ¿con esto asegura Tokio o no todavía? pues bueno la verdad no lo sabemos estamos en el ranking número 35 aproximadamente para Juegos Olímpicos esperar de que este evento nos dé puntos y que nos logre reacomodar en la clasificación ¿qué duelo que se dio con Antobelli Santos da Silva? sí claro un corredor muy completo finalista olímpico y pues bueno vamos aprendiendo poco a poco de la experiencia de ellos ¿en qué parte de Colombia? del Meta un saludo muy especial para toda la gente linda del departamento de Meta mi familia mi esposa mi hija mi mamá en general todos mis amigos más queridos mis amigos más allegados Dios me los bendiga y bueno aquí estamos como siempre intentando vestir los colores de la tricolor de la mejor manera presentaciones muchas gracias gracias Mario Bazán vamos a invitar unos segunditos a Medallista de Plata Mario de Perú bienvenido Mario ¿qué nos cuentas sobre esta competencia? bueno primero que todo agradecerle a Dios por la salud que nos brinda estamos contentos de regresar a la fiesta después de dos años es una alegría indescriptible se podría decir porque volvimos tenemos que correr rápido el ranking nos presiona de Tokio estamos contra el tiempo también ¿a quién le dedica esta? bueno le dedico a mi familia a las personas que me apoyan al Instituto Peruana del Deporte a la Federación Peruana de Atletismo ¿es una competencia muy importante? sí es una competencia muy importante otorga muchos puntos y está en pelea del podio también ¿hay posibilidades para Tokio? ¿cómo está? sí justo por eso antes de la carrera nos pusimos de acuerdo Colombia, Brasil y yo para poder hacer una carrera rápida y nos favorezcan los puntos ¿todos imprimieron lo máximo? sí tratamos de imprimir todo lo que se pudo hasta donde estemos porque es nuestra primera carrera del año así que estamos contentos por eso ¡Viva Perú! gracias perfecto gracias queridos amigos ahí entonces voy a ver si tenemos al Deportista de Brasil la medalla de oro rápidamente queridos amigos Brasil atención voy con usted mi estimado Freddy Juan Bernardo Castillo Juan Bernardo Castillo voy con usted Juan Bernardo Juan Bernardo Castillo bien retornamos entonces nosotros acá cuando tenemos algunos resultados que repasar vamos con los resultados del Decathlon de los 100 Decathlon vamos a tener los resultados entonces de los 100 Decathlon así quedaron mi estimado Giorgio el primer lugar para el brasileño Vinicius dos Santos Felipe Vinicius dos Santos el primer lugar con 10.51 en cuanto a tiempo 973 puntos sumados tenemos en el segundo lugar al venezolano Gerson Izaguirre 10.94 con 874 puntos sumados y para el tercer lugar el ecuatoriano Andy Preciado 10.95 872 bueno te cuento Juan que Vinicius en su mejor Decathlon logró una marca de 10.85 así que esto esto le permite pensar en algo muy importante 10.51 es un marcón realmente para la prueba del Gato en una prueba de 100 metros planos perfecto vamos con Pedro nuevamente gracias muy amable voy a invitar al medallista de Brasil queridos amigos se viene Antobeli Santos Antobeli Santos bienvenido a través en vivo para Brasil Comité Olímpico de Brasil como se siente luego de esta medalla de oro me siento muy bien feliz fue muy difícil la prueba me enganó mucho el clima la cuestión del ambiente yo pensé totalmente lo opuesto y llegó la hora de la prueba el clima estaba muy difícil pero gracias a Dios pude obtener el primer lugar y estoy feliz con mi resultado explica ya para Tokio es una respuesta que por más que yo que yo se que yo esteja classificado no puedo afirmar ¿no? hasta esta es la convocación por ranking por ranking por ranking sí pero tenemos que contar que no hubo competiciones hubo pandemia competiciones que yo hablo fuera de Brasil oportunidades de correr fuera con los mejores atletas entonces es muy difícil intentar hacer un índice corriendo el tiempo todo sozinho dentro de su país siendo el mejor del país y no tendo nadie para correr de igual como tú es muy difícil entonces tenemos que llevar esto en consideración y también que es mérito si no la AF no hubiera colocado ese criterio de ranking ¿a quién me dedica esta victoria? yo dedico esta victoria primeramente a Dios a mi familia Marinha del Brasil Sport Club Pinheiros Fuerza Atleta Gobierno Federal agradecer también todo el apoyo del pessoal de la CBAT que está se empenando la Confederação Brasileira de Atletismo para hacer lo mejor para nosotros estamos en un periodo de mudanza en el atletismo brasileño creo que las cosas van a suceder de verdad de un año para adelante un poco más hay muchos que están cobrando ya no mas cadê mas cadê gente que hay que tener paciencia que es muy difícil se assumir algo de inicio y segurar una bomba en la mano y colocar la casa en orden entonces yo apoyo nuestro atletismo en estas mudancias me gusta mucho y también mis patrocinadores comandante Alves un gran abrazo también muy obrigado Clodoaldo Carmo el entrenador todos y ustedes de la empresa que hacen este trabajo aquí maravilloso divulga nuestro atletismo cámara el reporte el fotógrafo todos están de parabéns mucho obrigado mucho obrigado mucho obrigado gracias amigo gracias buen obrigado gracias voy con usted señor Juan Bernardo Castillo atención voy con usted perfecto retornamos entonces nosotros acá y vamos a repasar el salto triple justamente competencia que tienen en pantalla en este momento y en el primer intento a ver el primer intento es de la boliviana Valeria Quispe en su primer intento fue nulo su segundo intento 12-27 en su segundo intento con Silviana Ocampos la argentina nulo sus dos primeros intentos el primer intento de la peruana Silvana Segura fue 3-32 y nulitado su segundo intento por su parte Adriana Chila la ecuatoriana en su primer intento 13-14 también el intento de la ecuatoriana Liubea Saldívar 12-65 en su primer intento en el primer intento de Kelia da Silva 13-45 en el primer intento de la colombiana Gisely Landazuri 12-72 y en el primer intento de la brasileña Gabriel Sousa 13-27 así están entonces los resultados momentáneamente del triple damas ok Juan ya se vienen preparando en breve haremos la presentación de los saltadores perdón de los corredores de los 400 metros con vallas que se inicia en breve esta creo que es una prueba semifinal me parece de 400 con vallas vamos a revisar se viene 400 vallas varones semifinal así es tenemos la semifinal de los 400 metros con vallas ya para poder repasar también ha iniciado o inicia en breve la prueba de salto alto Juan ojo va a arrancar también la prueba de salto alto el colombiano Andrés Escobar el colombiano Andrés Escobar va a partir también el uruguayo Andrés Silva el uruguayo Andrés Silva estará también el brasileño Majau Camargo tendremos también al argentino Guillermo Ruggeri y tenemos también al uruguayo Juan Manuel Acuña ellos son los que van a participar en los 400 metros con vallas en la primera semifinal recordemos que esta prueba se corre con una altura de valla de 91 centímetros correcto es una prueba de 10 vallas la primera valla a 45 metros las siguientes a 35 metros y de la última valla a la meta 40 metros de distancia que completa los 400 con vallas de esta competencia de velocidad en realidad de velocidad y muy rítmica donde hay que llegar muy bien a cada valla tener muy sincronizados los pasos así que esa es la importancia de esta competencia recordemos que hace 4 días nomás el atleta Allison de Brasil este muchacho joven de 21 años ha batido nuevamente el récord sudamericano en la competencia en Doha en la liga de diamantes con la extraordinaria marca de 47-57 es una marca espectacular que lo vislumbra sin duda en la final de los Juegos Olímpicos de Tokio así que en esa prueba es casi seguro si nada extraordinario pasa que este muchacho estará compitiendo en la final de los Juegos Olímpicos este año donde hay un nivel de las vallas como nunca en la historia donde podemos tener a 5 o 6 atletas por debajo de los 48 segundos con este extraordinario Warhorn este noruego que ha corrido por debajo de 47 muy cerca al récord del mundo y por supuesto Benjamin de Estados Unidos que también está en un nivel extraordinario así que nos esperan pruebas Juan en Tokio de un nivel altísimo a pesar de pandemia y todo muchos deportistas han logrado marcas extraordinarias maravilloso y esas son grandes noticias la verdad para lo que van a ser los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 que han sufrido su alteración o tenían que haberse realizado el año anterior pero se retrasó para este año justamente por el tema de la pandemia y se va a venir salto alto también en damas cuando vamos a tener la presentación de los 400 metros con vallas así que vamos a repasar nuevamente la nómina el colombiano Andrés Escobar el colombiano Andrés Escobar que va a partir por el carril número 2 por el carril número 3 va a partir el uruguayo Andrés Silva Andrés Silva va a partir por el carril número 3 por el carril número 4 va a partir Majau Camargo Majau Camargo el brasileño representando Argentina Guillermo Ruggieri va a partir por el carril número 5 y finalmente el uruguayo Juan Manuel Acuña partirá por el sexto carril así está la nómina de los participantes en los 400 metros con vallas varones siendo la primera semifinal Juan tenemos que recordar al público que cuando hay dos semifinales clasifican los tres primeros y los dos mejores tiempos restantes es decir de cada serie tres primeros clasifican y se ve quien hace ese tiempo número 7 y número 8 para acceder a la final perfecto vamos Pedro va a arrancar ya los 400 metros con vallas si señor va a arrancar la competencia queridos amigos aquí queridos amigos vamos a esperar el sonido de los jueces el el disparo silencio total estamos cerca del lugar donde arranca la competencia hubo una falsa partida del colombiano 209 me parece que se va Andrés Escobar Andrés Escobar de Colombia a ver que dicen los jueces si fue muy extraña la partida falsa en realidad porque salió muchísimo antes no sé definitivamente van a tener que sacarle tarjeta roja acá sabemos que el arreglamento es muy claro una sola en la primera falsa te vas de la competencia así que vamos a ver si hay algún tema técnico que por ahí ha pasado o si él pidió permiso levantó la mano no lo vimos realmente vamos a ver qué sucede el juez está viendo algún tema vamos a ver el colombiano sigue por el momento en su carril número 2 esperando vamos a ver estamos todavía esperando la decisión de los jueces con respecto repetimos a esto que fue muy claro a la vista de la partida falsa del colombiano pero no vimos si levantó la mano pidiendo pidiendo algún tipo de permiso para levantarse vamos a ver qué pasa estamos a la espera de la decisión que se están juntando ahí los jueces para decidir qué cosa ha pasado en esta ocasión bien vamos a esperar y si hay tarjeta roja sabemos que es amarilla va a ser sí parece que tarjeta amarilla entonces y para quién va a ser ahí va justamente el juez auxiliar con la tarjeta en la mano a ver no vemos esta tarjeta amarilla entonces él pidió debe haber pedido no 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 tarjeta roja señor o no qué pasó tarjeta amarilla regresaba entonces tarjeta amarilla una llamada de atención aparentemente él levantó la mano y el juez tuvo que digamos toma la acción de que se repita la salida de esta competencia ahí vamos nuevamente entonces con la partida mi querido Pedro señor vamos a esperar el el disparo y comienza la prueba de los 400 metros con vallas semifinal la final será en la tarde clasifican los tres primeros y luego los mejores dos tiempos ok dos serias aquí señoras y señores arranca la competencia aquí están los deportistas de Colombia Uruguay Brasil Argentina viene 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 arriba atacando con todo cuando el deportista de Colombia Andrés Escobar no continúa y aquí viene el primer lugar Brasil atención está Mauao Camargo Brasil viene Uruguay también con Andrés Silva atacando con todo viene Brasil atención los últimos 80 metros viene viene queridos amigos Uruguay 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 Camargo Brasil segundo tercero Argentina aquí está la prueba de los cuatro 400 metros obstáculos sin duda sin duda ha sido una prueba de trámite han buscado la clasificación los tres primeros cuidando energías por supuesto para la final que es hoy día en la tarde los tres primeros clasificaron de manera bastante cómoda así que vamos a ver qué sucede el colombiano al final salió y se paró Juan aparentemente tenía algún fastidio muscular algún problema porque realmente salió y no pasó ni siquiera la primera valla así que algo tenía ya el previsto sintió que alguna molestia física no le permitía correr así que bueno al final el colombiano no partió pero no llegó a la meta sí efectivamente eso es lo que pasó con el colombiano que además no pasó la primera curva tampoco y bueno ha sido ese el tema complicado el primero el primero fue finalmente sí Andrés Silo el uruguayo fue el ganador de la competencia ya vamos a esperar los datos oficiales Camargo fue segundo y el tercero también fue sí me parece que sí fue Ruggeri el argentino perfecto ahí estamos entonces con el podio vamos a esperar los resultados oficiales o los tiempos oficiales más bien sí Juan recordamos que también se están realizando los tres intentos de la prueba de salto de longitud ya del decathlon de varones segunda prueba de esta competencia y el triple para damas que continúa tenemos dos pruebas en simultáneo en este momento en las dos correderas que tiene el estadio Spencer aquí en Guayaquil así que tenemos en la corredera más cercana a la pista atlética la prueba de longitud del decathlon y en la pista más cercana a la tribuna la prueba de salto triple para damas que en breve Juan estará comentándoles los resultados pero sin embargo también les repetimos aquellos que quieren seguir minuto a minuto la prueba pueden entrar a la página de atletismo sudamericano donde están los resultados online así que busquen ahí el link resultados en línea y encontrarán la prueba sin embargo estaremos por supuesto apenas nos llegue a nosotros también comentándoles hacerles conocer qué es lo que le interesa por supuesto al público saber los resultados de cada competencia deportiva si en caso hay errores pues pedimos la disculpa del caso pero las transmisiones en vivo y en directo siempre tienen errores pero son gajes del oficio si como por ejemplo como por ejemplo que dije como obstáculos cuando es 400 con vallas si 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 a veces pasa esto queridos amigos pero bueno estamos estamos dando todo lo nuestro eso si no quepa la menor duda queridos amigos y todo el equipo técnico nos preparamos ya para la segunda serie de los de la competencia 400 metros con vallas a ver la nómina antes de la nómina Pedro repasemos como viene el salto triple de damas está de la siguiente forma Valeria de Quispe la boliviana que fue obtuvo nulo su primer intento en su segundo intento sacó 12.27 en su tercer intento 12.38 con respecto a la argentina Silviana Ocampos en su primer intento fue nulo su segundo intento fue nulo también y en el tercer intento saca 12.72 en con respecto a ver tenemos acá a la peruana Silvia Segura en su primer intento 13.32 su segundo intento nulo su tercer intento lo propio tenemos acá a la ecuatoriana Adriana Chila que en su primer intento hace 13.14 en su segundo intento 13.07 y en el tercer intento 13.09 la ecuatoriana Liuba Saldívar en su primer intento 12.65 en su segundo intento perdón 13.33 y en su tercer intento 13.58 con respecto a la brasileña Keila Da Silva en su primer intento 13.45 en su segundo intento 13.06 la colombiana Gisela Andazuri en el primer intento 12.72 en el segundo intento 12.82 y finalmente para la brasileña Gabriel Sousa dos Santos en el primer intento 13.27 y el segundo intento 13.40 esos son los números del salto triple damas ya vamos a repasar en un rato más la nómina de 400 varones segunda serie recordemos que esta prueba de triple en Sudamérica tiene a dos a dos realmente ídolos del mundo del triple como son Yulimar Rojas y Catherine Ibargen las dos que fueron medallistas en los Juegos Olímpicos de Río y en este momento la líder mundial del salto triple es Yulimar Rojas con 15.43 que acaba de hacer hace muy pocos días en la Diamond League así que espectacular realmente Yulimar Rojas que se vislumbra creo que es una de las medallas que podemos decir que en la Olimpiada es fija si la competencia se da digamos en condiciones normales no hay manera de que alguien le quite la medalla de oro en este momento no hay nadie que le pueda quitar la medalla de oro es más tiene muchas posibilidades en estos Juegos Olímpicos porque es una atleta muy competitiva de que tengamos un nuevo récord del mundo y que pertenezca a Sudamérica yo creo que los 15.50 que es el récord del mundo desde hace muchísimos años yo creo que será batido por Yulimar Rojas en estos Juegos Olímpicos de Tokio y sería maravilloso sería maravilloso indudablemente un récord olímpico acá en Sudamérica con Yulimar Rojas y ojalá sí claro Olímpico y Vendel ojalá se pueda dar ojalá se pueda dar cuando va a arrancar la prueba de los 400 metros con vallas vamos a ya a la presentación y vamos a conocer a los atletas que estarán partiendo y por qué carril estarán partiendo en este momento vamos a presentar entonces al corredor que va por el carril número 2 el ecuatoriano Jampiero Corozo Jampiero Corozo por el primer por el carril número 2 por el carril número 3 va el colombiano Steven Mina representando a Chile Alfredo Sepúlveda por el carril número 4 el ecuatoriano Alejandro Chalá por el carril número 5 y por el carril número 6 representando a Brasil está Artur Langowski Artur Langowski el brasileño repasamos una vez más repasamos una vez más entonces así la nómina Jampiero Corozo el ecuatoriano por el carril número 2 por el carril número 3 el colombiano Steven Mina por el carril número 4 Alfredo Sepúlveda el chileno por el carril número 5 el ecuatoriano Alejandro Chalá y por el carril número 6 el brasileño Artur Langowski ellos son quienes van a partir en los 400 metros con obstáculos segunda semifinal segunda semifinal Juan va a haber partida sí va a haber partida repetimos los tres primeros directamente a la final de la tarde y los dos mejores tiempos restantes que ocuparán los carriles 1 y 8 atención queridos amigos atención Piero Corozo de Ecuador también está Alejandro Chalá arranca la competencia queridos amigos aquí está cumpliéndose ya los primeros 50 metros queridos amigos 400 metros con vallas estamos en la competencia 400 metros con vallas Brasil 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 por el primer puesto Brasil Artur Langowski de Brasil primer puesto gran ventaja viene Ecuador Ecuador se mete a la pelea más atrás está Chile viene Brasil con una ventaja impresionante en esta segunda serie se van para los últimos tienen que cruzar 10 obstáculos 10 10 saltos con vallas 10 saltos con vallas aquí viene viene Brasil atención viene Ecuador Brasil viene Brasil Brasil está llevándose el primer lugar Brasil Artur Langowski Artur Langowski segundo puesto segundo puesto me parece que fue para para Alexandro Piero Corozo dos ahí está 283 y también Alejandro Chalá los deportistas que han terminado si esta prueba por lo menos el primer lugar de esta competencia esta segunda semifinal ha sido bastante más rápido que la primera lógicamente todos repetimos guardan guardan resto físico para la final donde realmente es la parte importante la disputa de las medallas así que vamos a ver el brasileño ha corrido sobre 50 segundos y pico oficialmente vamos a ver en breve los resultados oficiales de estas competencias y conoceremos pues a los 8 clasificados para la final de esta competencia seguimos con la prueba de salto de longitud del DECA todavía Juan y el triple para damas que va a entrar seguramente a la última ronda los 3 saltos me parece que son 8 competidoras así que todas van a realizar los saltos si no me equivoco Juan todas van a si son 8 todas realizan los 6 saltos correspondientes bien a ver me parece que ya tenemos acá entonces finalmente los 3 saltos de todas ellas y están perfecto vamos con el mejor salto entonces de cada una de ellas una vez ha terminado la prueba del triple salto con Valeria Fuentes su mejor salto fue en el último intento 12-38 con respecto a Silviana Ocampos su mejor salto el tercero 12-72 con la peruana Silvana Segura su mejor salto 13-22 la ecuatoriana Caterine Chila en su tercer intento en su tercer intento tuvo su mejor salto 13-19 después tenemos a Liuba Saldívar la ecuatoriana 13-58 su mejor salto obtenido en el tercer intento también la brasileña Keila Da Silva 13-67 su mejor salto también en el tercer intento el mejor salto de la colombiana Gisela Andazuri fue 12-82 y lo consiguió en su segundo intento y el mejor salto finalmente de la brasileña Gabriel Sousa es de 13-40 13-40 su mejor salto conseguido en el segundo intento así está el salto triple entonces ese fue el salto triple mi estimado Giorgio y vamos a ir repasando también me parece que tenemos el salto largo del decathlon ah perfecto estamos en la presentación de el salto alto de damas salto alto damas vamos a ver entonces la nómina del salto alto damas para darles a conocer la nómina acá tenemos la nómina de inscritas está por Colombia Jennifer Rodríguez por Colombia Jennifer Rodríguez por Brasil está Valdileila Martins Valdileila Martins por Ecuador Beatriz Micolta por Brasil participa Sara Fernández por Chile Catalina Osa por Argentina Abril Ocon por Bolivia Carla Lorena Ríos y por Uruguay Silvina Gil Silvina Gil por Uruguay ellas son las que van a participar en el salto alto damas final así es Juan hay que recordar a la gente que nos sigue a través del streaming el récord sudamericano de salto alto ya tiene 24 años de dirigencia desde el año 1997 con la atleta Solange Viteven la argentina Viteven que en ese momento registró un metro 96 una gran marca que sigue siendo hasta la fecha pues el récord el récord sudamericano recorremos que Katherine Ibarri en la colombiana que después se incursionó en el triple ella se dedicó al salto alto y también logró una marca importante de un metro 94 pero repetimos el récord desde 1997 en poder de Solange Viteven de Argentina un metro con 96 centímetros también está la prueba de jabalina creo que es la del vamos a ver también en breve tendremos la jabalina de damas mi querido Juan seguimos con el triple y el largo tenemos muchas pruebas de simultáneo en este momento que vamos a arrancar tenemos el largo del decatlón también lo podemos ir repasando porque se terminó ya el primer intento a ver tenemos a Andy Preciado que en su primer intento saltó 682 en su segundo intento 687 con respecto al dominicano José Miguel Paulino que está de invitado en su primer intento 690 en su segundo intento 704 el venezolano Gregorio Jaramillo Geormi Gregorio Jaramillo el venezolano 723 en el primer intento el venezolano Gerson Izaguirre en su primer intento 702 el brasileño José Fernando Ferreira en su primer intento 694 el brasileño Vinicius Felipe Dos Santos en su primer intento 675 y el colombiano Julio Angulo en su primer intento 593 así está el salto largo del decatlón finalmente amigos que nos siguen a través de las diferentes redes sociales cuando estamos ya también en la final del triple damas nulitado el primer intento de la venezolana Valeria Fuentes el cuarto intento en realidad correcto gracias a todos los amigos que están pendientes Paloma Solana Paloma Solana ahí dice los resultados Hugo Jacinto Landazuri de la Cruz felicitaciones a los dignos representantes de Ecuador mi país que orgullo Gata González felicitaciones por la transmisión Jessica Portillo vamos Argentina grande Juan Manuel Cano Mauricio Canelo saludos desde Pastaza gran transmisión Fernando Rubén Camino buenos días gracias por mantenernos informados del sudamericano Daniel Gómez bien vamos Alexander pégate dice bien Alexander pégate Pocoa Chocho que tiene buen ritmo por allí está la marca Daniel Gómez vamos Alexander Castañeda Gabriel Jiménez vamos Cano vamos Argentina están todos los amigos pendientes queridos amigos aquí saludos de Avellaneda Santa Fe y nuestros representantes Daniela Gómez Joaquín Gómez hola un saludo cordial desde el sur de Chile Puerto Montt hermosa ciudad a Puerto Montt saludos Marco Menassi muchas gracias por sus palabras están participando Daniel Gómez saludos vamos Argentina Graciela Sandoval Silvia Noemí gracias dice todos Marcos Cisternas que emoción todo esfuerzo que se pone y la satisfacción de lograr un resultado Pachiquita Mari vamos Belén Silvio Guerra dice saludos a Sandra Ruárez referente al atletismo que hoy está cumpliendo años feliz cumpleaños a Sandra Ruárez hay que verle la deportista de atletismo de Ecuador cumpliendo años está entonces ahora aquí le vamos a hacer mi estimado Silvio pasar su saludo Saba Fernández saludos a Concordia Entre Ríos vamos argentinos guerreros como siempre Manuela Pérez labor de enorme bien Belén la verdad que hay muchísimos mil cuatrocientos sesenta y ocho comentarios doscientos treinta y cinco veces compartidas ya llegamos a diecisiete mil setecientos cuarenta y siete personas alcanzadas en esta mañana somos Radio Marquez C amigos de repente quizás usted quiere mañana seguir más tarde también tiene que seguir la página de Radio Marquez C ponga un me gusta o síganos seamos amigos y va a tener más fácilmente para encontrarnos mañana más tarde ¿no es cierto? entonces esa es la recomendación siga la página siga y comparta siga y comparta y con eso pues estaremos pendientes y de pronto un like o un me gusta también nos satisface mucho nos gusta mucho así es que gracias a ustedes George seguimos entonces Juan efectivamente en breve tenemos los resultados también de la prueba de tres mil con obstáculos que al final fue un ocho treinta y cuatro para los ganadores muy buena marca en realidad para esta prueba de tres mil con obstáculos recordamos al público que esto sigue en la tarde de hoy con varias finales y mañana es la última jornada mañana lunes como cosa rara ¿no? porque generalmente los sudamericanos terminan los domingos bueno en este caso terminan los lunes termina mañana lunes este campeonato sudamericano edición cincuenta y dos desde el año sesenta y nueve que en este país en Ecuador no se llevaba adelante un campeonato sudamericano de la categoría de la categoría adulta si efectivamente vamos a repasar los resultados entonces de los tres mil kilómetros los tres mil metros con obstáculos los tres mil metros con obstáculos ganador Altoveli Santos de Asilva con un tiempo de ocho treinta y cuatro diecisiete en el segundo lugar el colombiano Carlos Andrés San Martín con un tiempo de ocho treinta y cuatro treinta y dos y finalmente el peruano Mario Bazán ocho treinta y seis setenta y uno esos son los tiempos finalmente de los tres mil metros con obstáculos insistimos Altoveli Santos el brasileño el segundo lugar para Carlos Andrés San Martín ocho treinta y cuatro treinta y dos ocho treinta y cuatro diecisiete para Altoveli y finalmente Mario Bazán en el tercer lugar con ocho treinta y seis setenta y uno así están los tiempos de los tres mil metros con obstáculos vamos Así es muy buen resultado de la prueba de de termín con obstáculos muy buen resultado realmente repito este año el aliciente es muy especial porque todos buscan hacer grandes marcas para que el puntaje también se incremente en el ranking mundial que están buscando pues los deportistas ya se van colocando las vallas también para las semifinales de los ciento diez metros con vallas una prueba también muy emocionante que tendremos en breve en breve tendremos estas dos semifinales para conocer a los ocho que estarán disputando la medalla hay que recordar en realidad que tenemos una gran suerte Juan, Pedro de que en esta época de pandemia pues realmente la parte tecnológica haya crecido tanto porque imagínense esto en una época de los años ochenta o noventa pues estaríamos solos solitarios acá y la gente estaría solamente esperando los resultados en su casa así que por una parte lógicamente la pandemia nadie la quiere pero por otro lado hay que ver la parte positiva de que la gente por lo menos con los errores que podamos cometer con todo lo que significa una transmisión en vivo pero por lo menos puede tener información rápida información y visualizar las competencias a través de las redes aquí en este estadio Spencer en Guayaquil donde estamos disfrutando repito de lo que nos apasiona que es el deporte y en este caso específico el campeonato sudamericano de atletismo edición número cincuenta y dos Pedro sí señor saludos a todos los amigos de sudamérica yo sí quiero dedicarles esta transmisión a todos los amigos que están quizás en una casa asistencial quizás en su casa con COVID y que están luchando primera cosa que debo decirles es tener la energía positiva fuerte la cabeza tiene que estar bien segundo guardar las precauciones antes de tener COVID guardar todas las precauciones del caso la alimentación es básico cuidado la alimentación es básico mientras usted tiene un fuerte sistema inmunológico tiene mayores posibilidades de luchar contra el COVID por lo tanto si usted le gustó esa comida chatarra déjelo al menos por estos meses muchas frutas muchas hortalizas y mucha COVID que ayude a su sistema inmunológico eso es fundamental también mucha gente a veces el error mi estimado Giorgio es que tiene COVID se ha curado usted pasó los tres semanas y la gente sale como si nada no no ahí es cuando tiene que tener más cuidado y muchísima gente ha tomado cosas heladas y ha volvido a recaer entonces con problemas de sus pulmones tenemos que tener mucho cuidado la alimentación es básico y también apartemente el estrés ojo el estrés también baja el sistema inmunológico por lo tanto queridos amigos disfruten mucho cuídense mucho y esta transmisión va para todos los amigos que quizás en estos momentos están sufriendo el COVID o tienen algún familiar que han perdido o algún amigo y fuerza fuerza en esos momentos y lo deseamos desde aquí de Guayaquil Ecuador les saludamos y les ponemos el pulgar arriba y mi dolor para mucha gente Ecuador ha perdido grandes personas grandes personajes uno de ellos Luis Chocho San Martín un gran entrenador de marcha el que descubrió a Jefferson Pérez aquel que nos dio las dos primeras y únicas medallas de Ecuador en Atlanta y en Beijing en Atlanta y en Beijing claro en Atlanta oro y en Beijing plata las dos únicas que hemos ganado nosotros y es el formador de 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 todos queridos amigos ahora estamos en esta premiación así es mi querido Pedro mucha gente que se ha ido y aprovecho aprovecho que mencionas a Luis Chocho de Ecuador y aprovecho también para mencionar a un gran entrenador peruano Augusto Málaga que también nos dejó este año un gran amigo un gran entrenador el hombre que más récords nacionales ha conseguido o consiguió en nuestra patria en el Perú así que también rindo un gran homenaje a nuestro gran entrenador y gran amigo Augusto Málaga Ortiz así que mucha gente se ha ido en esta en esta época tan difícil gente muy buena gente muy valiosa que nos ha dejado y que solamente se adelantó en el camino y que tenemos que pensar un poco para para sobrellevar esto tenemos que pensar que solamente se han adelantado en el camino y que ahora se encuentran mejor que nosotros toda la fuerza para como dices Pedro para la gente que está sufriendo del COVID y a estar a estar cuidándonos todos mucho hasta que termine hasta que termine esta pandemia esperemos que el próximo año tengamos un año distinto y volvamos por lo menos a una cierta normalidad que permita volver a a vivir mejor esta vida que nos toca bien seguimos entonces con el campeonato sudamericano estamos en la prueba de salto de altura para dama final también está el lanzamiento de la jabalina el decathlon que ya está por terminar los tres saltos del deca y el triple que sigue también en ejecución Juan en breve estará contándonos cómo van los tiempos pero repetimos nuevamente porque creo que es importante para aquellos fanáticos del atletismo que ingresen al atletismo sudamericano donde está la página y el link de resultados en línea donde pueden ahí visualizar cada salto cada tiempo de esta competencia de este campeonato sudamericano y por supuesto mientras nos va llegando el resultado también le vamos contando Juan cómo van no sé si tienes alguna novedad con respecto al triple cuéntanos por favor tenemos el triple salto justamente que ya está en la final el primer intento de Valeria Quispe fue finalmente nulo el primer intento de Silviana Ocampos en la final también fue nulo el primer intento de la peruana Silvana Segura es de 12.94 el cuarto intento perdón el cuarto intento el primero en la final el cuarto intento tenemos el 12.48 en el cuarto intento de la ecuatoriana Catherine Chila y el cuarto intento de Giselle Landazur y la colombiana Nulitado así está el triple salto ok estamos también repetimos a puertas de que se inicie en breve la prueba de los 110 metros con vallas semifinal y el salto de alto no tenemos a la vista nosotros la cámara en este momento no sabemos que está donde está dirigida la imagen pero seguramente están rotando en las competencias no tanto en Osama saltos horizontales que tenemos ahora triple y largo y por supuesto el salto alto para damas recordemos a todo el público que esta jornada concluye hoy día más o menos a las 12 y mañana en la tarde seguimos con varias finales y concluye todo el campeonato sudamericano del día de mañana en una jornada matutina con los relevos que siempre son tan apasionados tan apasionantes mejor dicho tan apasionantes para la gente vamos a ver entonces le recordamos que hasta el momento seguramente las marcas de mayor nivel técnico han sido seguramente la de Glenda Morejón ayer en la mañana que logró tener la marca la líder mundial en la prueba de los 20.000 metros en pista además de batir el récord sudamericano una gran marca que realizó el día de ayer en Glenda Morejón y por supuesto a lo mejor el 2.29 realizado por la teta brasileña en la prueba de salto de altura 2.29 un gran registro para él vamos a ver si tenemos alguna novedad con el salto alto de damas a ver si podemos tener algunos resultados y para darlos a conocer inmediatamente vamos a esperar me parece que todavía no se han actualizado los resultados en la página sin embargo vamos a tratar de estar atentos acá con los resultados en realidad en el salto alto pues tenemos en la altura que se define en el congresillo iniciar la competencia cada atleta tiene 3 intentos en su respectiva altura y van quedando descartados a medida que hacen 3 duros en la altura que se está saltando eso lo decimos por supuesto para la gente que recién se mete en el atletismo porque mucha gente que está escuchándonos es gente que conoce perfectamente las reglas de este deporte pero siempre es bueno contar un poco para que todos puedan seguirlo de manera más más digamos motivante la prueba sabiendo qué cosas hay que hacer y qué no hay que hacer efectivamente eso es muy importante a ver tenemos algunos datos de salto alto mi estimado Giorgio está de la siguiente forma a ver Jennifer Rodríguez se saltó el primer intento perdón la primera altura 1.60 no saltó 1.65 tampoco saltó y 1.68 tampoco saltó la brasileña Martins Valdileia lo propio Nicolta Mesa saltó y logró en su primer intento el 1.65 por su parte Catalina Osa la chilena pasó ya el 1.60 y el 1.65 ambos en su primer intento la argentina Abril Ocon pasó también 1.60 y 1.65 ambos en su primer intento Carla Lorena Ríos la boliviana pasó el 1.60 en su primer intento y el 1.65 en su segundo intento con respecto a Silviana Gil no saltó el 1.60 y pasó el 1.65 en su primer intento así está el salto alto cada atleta Juan decide en qué altura comenzar la competencia aparentemente por lo que comentas la altura inicial base ha sido 1.60 donde quien desea comienza y quien no desea pues sigue esperando la altura que es donde la que considera debe empezar además algunos buscan tener un menor desgaste y comenzar un poquito más arriba si las condiciones por supuesto de cada uno se lo permite y justamente tenemos dos atletas que todavía no han participado no han saltado Valdileia Martins la brasileña y la colombiana Jennifer Rodríguez estamos en 1.68 y todavía no han intentado así recordemos que el récord mundial 2.09 de Costa Dinova hace muchísimos años 2.09 aún no se bate y tampoco el récord sudamericano que volvemos a repetir desde el año 97 la argentina Viteben con 1.96 centímetros cuando comienza acá el sol a asomarse sobre el estadio Alberto Spencer de Guayaquil bueno creo que en este momento tenemos el momento más cálido de los dos días en este momento está aclarando el cielo dijeron ayer que sobre las 11 iba a salir el sol así que no se equivocaron estamos estamos ya sintiendo el cambio de temperatura lo cual particularmente también es agradable sentir un poco de calor porque calienta también un poco el ambiente ¿verdad? sí sin duda sin duda a ver vamos a repasar una vez más entonces y a ver cómo se va actualizando el triple salto de damas a ver cómo se sigue actualizando el triple salto de damas donde que ya han realizado a ver el quinto intento algunas de las atletas la boliviana Boliva Valeria perdón Quispe no logra tampoco hacer una válida en su segundo intento en su quinto intento perdón en el quinto intento tampoco lo consigue la argentina Silviana Ocampos Perú con Silvana Segura en el primer intento 12-94 12-48 el primer intento de la ecuatoriana Adriana Chila nulo el primer intento de la ecuatoriana Lluvia Saldívar la brasileña Keila Da Silva finalmente me parece que no participó ya en la final tenemos un una raya ahí en su en su lugar no tenemos ni nulo ni nada me parece que al final no participó pasó y tenemos a ver a la colombiana Giselle Landazuri que nulo ha tenido nulo sus dos primeros intentos y el primer intento la brasileña Gabriel Sousa 13-45 así está por el momento la final de el salto largo en damas así es Juan hay que recordar también a manera de información que el salto tanto el triple como el largo tienen una tabla de pique que tiene un ancho de 30 centímetros y tienes 20 centímetros de tabla para picar aprovechar al máximo y 10 centímetros de esos 30 es de plastilina que nos permite pues visualizar el salto nulo así que vamos continuando con la prueba están colocando la valla a un metro seis para la semifinal de los 110 metros con vallas recordemos que ya ayer fue la final de los 100 metros con vallas donde ganó la brasilera segunda la peruana Diana Basalar y tercera la teta de Guyana y hoy día tendremos pues a los semifinalistas de los 110 metros con vallas y después por supuesto en la tarde la final de esta linda competencia y está por terminar creo la prueba del Decathlon y creo que ya concluyó me parece jugar la prueba del Decathlon los tres saltos del Decathlon que son solamente tres en esta prueba y sigue la prueba de triple está la brasilera o la ecuatoriana no sé que va a intentar en este momento su debe ser quinto o sexto salto ya lo vamos a revisar Giorgio a ver cómo está el Decathlon o cómo quedó seguramente ya finalizó era el salto largo a ver acá tenemos el Decathlon y vamos a revisarlo sí efectivamente han pasado ya los tres intentos y vamos a repasar la mejor marca del ecuatoriano Andy Preciado fue 6.84 conseguido en su tercer intento la mejor marca de José Miguel Paulino el dominicano fue de 6.90 conseguido en su primer no perdón de 7.04 conseguido en su segundo intento la mejor marca del venezolano Jorni Gregorio Jaramillo fue 7.23 en su primer intento el venezolano Gerson Isairre 7.09 en su tercer intento perdón el brasileño José Fernando Ferreira 6.94 en su primer intento el brasileño Vinicius Dos Santos en su segundo intento 7.13 la mejor marca de la competencia y finalmente Julio Angulo el colombiano 6.53 su mejor marca conseguido en el último intento el salto de Vinicius que es quien está buscando justamente tumbarse el récord sudamericano con esta marca no le ayuda muchísimo le debe estar un poquito más más arriba pero en fin se puede también recuperar en otras pruebas y aumentar sumar el puntaje que dejas de conseguir en alguna de las pruebas vamos a ver estamos recién en la segunda prueba del Decathlon faltan 8 por delante así que esto todavía tiene para un buen rato vamos a ver el salto triple que finalizará ya en un rato me parece que todas finalizaron su segundo intento efectivamente han finalizado todo su segundo intento y vamos a irnos ya en un rato perdón su quinto intento su quinto intento es la final ya es el quinto intento entonces han finalizado todas el quinto intento y se viene el último intento entonces para las deportistas bien tenemos esa información por ahora el salto alto vamos vamos a irnos con 10 a ver tenemos 100 metros vallas ¿no? 110 metros vallas a ver es la primera semifinal vamos a revisar la nómina y vamos a darles a conocer quienes están presentes en los 110 con vallas la serie número 1 a ver estos son los deportistas atención vamos a arrancar la presentación simultáneamente 110 metros con vallas la semifinal número 1 por Argentina está Agustín Carrera en el carril número 2 Agustín Carrera en el carril número 2 por Argentina por Colombia en el carril número 3 Johan Camilo Chaverra Johan Camilo Chaverra el colombiano por el carril número 3 también el chileno Martín Sáenz por el carril número 4 por el carril número 5 Andrés Escobar por el carril número 5 Andrés Escobar quien justamente no participó en los en los 400 metros y finalmente está el ecuatoriano Kevin Rodríguez que va por el carril número 6 Kevin Rodríguez por el carril número 6 Bueno Juan ahora tenemos la respuesta de por qué no partió recordemos que en el atletismo si tú no partes en una prueba o no compites en una prueba quedas eliminado de la siguiente entonces él tuvo que estar en el partidor salir y desistió de competir justamente porque a lo mejor piensa que tiene mejores posibilidades en esta prueba de 110 metros con vallas ese fue el motivo entonces por lo cual él simplemente partió y después dejó de correr porque lógicamente después de un 400 con vallas correr 110 vallas media hora después es muy difícil digamos que las condiciones van a ser pésimas todo queda listo para la partida de los 110 con vallas primera semifinal y hasta la cámara con ustedes señoras y señores nos preparamos entonces para esta final todos estamos en orden todos estamos a la orden del juez de partida sonará el disparo y arranca a los 110 metros vale recordar que la altura de la valla es 91 centímetros para los varones señoras y señores algo pasó algo sucedió la expectativa es para conocer al deportista más rápido estamos recién en semifinales en la tarde serán las finales dos series clasifican igual que cuando hay dos series semifinales clasifican los tres primeros y los dos mejores tiempos restantes cuando hay tres series clasifican los dos mejores los dos primeros y los dos mejores tiempos restantes en este caso hay dos pues los tres primeros que lleguen acá ya están con boleto para la final y señor vamos a ver ahora nuevamente queridos amigos se prepara entonces estamos pendientes de la competencia 110 metros con vallas semifinal la primera serie está argentina colombia chile colombia partida falsa partida falsa nuevamente estamos a orden de los jueces seguimos en esta transmisión especial queridos amigos silencio total si Pedro si no es una falla técnica definitivamente alguien queda fuera de competencia ahora vamos a ver si hay tarjeta roja tu Juan que tiene de repente mejor vista puedes visualizar de aquí a quien le sacan tarjeta roja porque de hecho aparentemente ha habido una partida falsa en esta primera semifinal vale indicar que un atleta si sale antes que suena el disparo recibe el atleta roja así hay que tener mucho cuidado porque son días años meses de entrenamiento que por una partida falsa deja todo sin efecto así que hay que estar muy concentrado es una de las partes importantes que tiene que entrenar un atleta que es reaccionar pues lo más cercano al disparo pero no antes del disparo recuerdo que veía que Usain Bolt esto ya en velocidad 200 metros lisos no y en 100 metros él no era gran un atleta que tenía un gran arranque pero tenía un sprint final del padre señor nuestro si sin embargo recuerda Usain Bolt fue justamente quien en Daegu en el 2011 hizo partida falsa y quedó fuera de lograr otra medalla de oro en ese momento en el mundial su compatriota Johan Blake logró la medalla de oro que era prácticamente fija de Usain Bolt pero te cuento te cuento Pedro que cuando Usain Bolt hizo el récord del mundo en el 2009 en Berlín con 9.58 a los 20 metros de carrera a pesar de su metro 96 estaba adelante y si Usain Bolt a los 20 metros está adelante en una competencia de 100 no lo agarra pero nadie el hombre ¿cómo le conocían a Usain Bolt Giorgio? el hombre del viento el hombre del viento le pusieron a Carl Lewis el hijo del viento creo que era el rayo aquí comienza la competencia nuevamente nuevamente queridos amigos se vuelve a dar como falsa partida no sabemos estamos lejos de la partida no sabemos si hay un tema técnico que está fallando algún sonido que están escuchando los deportistas porque esta debemos partir a todos en realidad hay que esperar hay que esperar que terminan los jueces repetimos en esto de acá quien hace partida falsa pues queda fuera aparentemente Juan siguieron los 5 en competencia o sea que algo anterior algo técnico pasó en la partida anterior además en esta ocasión partieron y después escuchó el disparo entonces la verdad extraño todo vamos a ver todos estos problemas que suceden en las partidas realmente desgastan muchísimo a los deportistas porque el sistema nervioso comienza a agotarse entonces si complica y hace que la prueba se haga mucho más tensa pero en fin algo está pasando hay que repetirla si sin duda la verdad y también juega mucho la parte psicológica a partir de este momento hay que ser fuertes recuerda que años atrás hace 20 30 años atrás las partidas eran todos podían hacer una falsa entonces a veces habían 5 o 6 partidas falsas porque como digamos se llevó adelante esto en la primera etapa era así una partida falsa podían hacer los 8 corredores luego cambió y la primera falsa de uno era falsa para todos entonces uno que hacía falsa perjudicaba a todos y después se optó por la última acción que es la más lógica la más lógica el que hace falsa pues se va a su casa ¿no? sin duda relámpago el relámpago se le decía a Usain Bolt el relámpago correcto yo dije rayo ¿no? bueno no sé cuál es más rápido si es rayo o relámpago pero en fin ambos son muy rápidos pero ¿se queda con Carl Lewis o con Usain Bolt usted? lo que pasa es que Usain Bolt sin duda ha sido el imán de la historia del atletismo el que más gente ha llevado el mejor velocista sin lugar a dudas lo que pasa es que Carl Lewis es un atleta más completo hacía los 100 hacía además de los 200 acuérdate que fue el más extraordinario saltador de longitud de la historia con el récord más impresionante cerca de 100 saltos por arriba de estos 50 así que era más completo Carl Lewis pero yo particularmente como de hecho como atleta carismático como atleta ícono del deporte me quedo con Usain Bolt ¿no? sí, sí, sí Usain Bolt era un showman después de la pista cómo festejaba cómo alegraba el atletismo le tiene que agradecer muchísimo a Usain Bolt muchísimo cómo ha crecido el deporte queridos amigos arrancó la competencia atención aquí está Colombia Chile Ecuador Colombia Chile Ecuador viene 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 Colombia 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 queridos amigos Colombia el primer lugar para Colombia y el primer lugar fijo de Colombia estamos un poco en diagonal aquí a la línea de meta así que vamos a esperar los resultados oficiales sin duda el colombiano llegó primero en esta primera semifinal al final corrieron los cinco ¿cierto? se trata de Johan Camilo ah cuatro si hubo una partida falsa en la siguiente mi querido Juan si hubo partida falsa que no la notamos desde aquí que estamos un poco lejos pero si hubo partida falsa final cuatro compitieron y el colombiano se lleva esta primera semifinal Johan Chaverra si Johan Chaverra correcto Johan Chaverra entonces se lleva el primer lugar de esta semifinal Juan y fue el chileno Martín Sáenz quien no partió el que finalmente tuvo la salida en falsa correcto en breve estarán ingresando los deportistas los atletas de la segunda semifinal y luego de eso tendremos la recopilación de datos y de marcas para tener los ocho los ocho finalistas que creo que es en la tarde la final de los 110 con vayas mi querido Juan o es mañana en la mañana a ver la vamos a repasar me parece que es hoy a la tarde a ver yo lo tengo vamos a repasarlo rápidamente muchas veces en la final al día siguiente vamos a ver si en este caso es hoy en la tarde tarde noche o es mañana en la mañana eh sí es hoy hoy 18 con 5 minutos son las pruebas las pruebas que generalmente son las semifinales en la mañana y las finales en la tarde entonces en la tarde también tenemos un gran número de pruebas finales que van a estar muy interesantes así que y también tenemos creo las semifinales de los 200 en la tarde también las semifinales de los 200 o ahora en la mañana los 200 es en la tarde los 200 me parece que es en la tarde sí correcto justamente por acá Martín Sanz que no pudo pasar pasa frente a nuestro puerto de transmisión que no pudo competir fue el de la salida en falsa en los 110 metros si recordemos que las vallas en el caso de los varones está a un metro seis centímetros de altura es una valla muy alta de aquí de arriba que estamos en la tribuna pues no es muy notoria porque cuando uno se para abajo y ve que hay que pasar esa vallita es complicado por eso que generalmente los vallitos tienen una talla digamos aparente porque siendo muy bajo se complica mucho y te elevas demasiado y no y en realidad la valla no se salta sino se pasa entonces es importante un cierto biotipo en esta prueba ¿no? sin duda ya están en la pista ya los atletas que van a competir en la segunda en la segunda semifinal recordemos que el récord sudamericano de esta prueba es una marca muy buena de Constantino que tiene 13 segundos 18 centésimas desde el año 2019 13-18 es una marca importante que te permite en muchísimos casos estar en una final olímpica así que vamos a ver que sucede el día de hoy con los atletas que están participando en esta prueba ahí está ya la segunda semifinal no vemos los deportistas todavía vemos 3 o 4 vamos a ver en breve haremos seguramente a través de Fredio la presentación también de estos ahí está justamente escuchamos la música clásica de la presentación de los deportistas así es y vamos a repasar entonces nosotros también simultáneamente la presentación de los deportistas que van a salir en la segunda semifinal en la segunda serie de los 110 metros vallas atención en el carril número 2 vendrá el ecuatoriano Jean-Pierre Corozo en el carril número 2 representando a Ecuador Jean-Pierre Corozo en el carril número 3 representando a ver en el representando a Colombia a ver no me parece que no son estos serie 2 sí a ver me parece que tenemos nosotros acá un pequeño error vamos a revisar nuevamente sí efectivamente estábamos mal ahora sí vamos a repasar entonces los 110 metros vallas aquí está en el carril número 2 Rafael Campos en el carril número 2 Rafael Campos el brasileño en el carril número 3 Renzo Kremaski en el carril número 3 el argentino Renzo Kremaski en el carril número 4 el brasileño Eduardo Dos Santos en el carril número 5 Javier McFarlane el peruano y en el carril número 6 el ecuatoriano Marcos Herrera en realidad van a ser nueve competidores eran diez van a ser nueve y solamente uno solamente uno va a quedar fuera de la final todo listo Pedro para esta final esta semifinal segunda de los 110 con vallas vamos a ver queridos amigos en esta competencia concentración máxima un atleta espera la orden los atletas más bien esperan la orden cinco atletas está Brasil Argentina Brasil Chile Ecuador en el carril va a arrancar la competencia arranca la competencia en la prueba de los 110 metros con vallas viene Brasil Brasil primero segundo Brasil Ecuador tercero Argentina Brasil primero Brasil Brasil primero Brasil segundo Brasil tercero Argentina queridos amigos así termina entonces la competencia Javier Marle de Perú también Eduardo Rodríguez Pedro Eduardo Dos Santos Rodríguez me parece que fue el ganador Eduardo Rodríguez luego Rafael Campos y Renzo Cremaci de Argentina sin embargo estos son resultados extraoficiales ya los jueces lo determinarán y enseguida nosotros estaremos dando a conocer esta atención les quiero recordar a los amigos que están presentes en esta transmisión pueden invitar a sus familiares que sigan en Facebook Live Radio Marca C estamos transmitiendo todo este evento para Sudamérica Radio Marca C puede compartir la señal puede seguirnos puede poner un me gusta o síganos para que tengan la página ahí también en la tarde y mañana puedan seguir las emociones del atletismo sudamericano señoras y señores seguimos en esta transmisión especial vamos estamos ya en la postrimería de la jornada del día de hoy estamos con el salto alto que todavía está tiene para un ratito y por supuesto tendremos al final los 800 metros del heptatlón que es la la última prueba la última prueba no tenemos 800 metros damas ahora tenemos 800 metros damas ojo y el relevo de 4 por 100 también esa prueba es hermosa de 4 por 400 4 por 400 4 por 400 sí que son las pruebas del día de hoy y en la tarde comenzamos una nueva jornada tenemos alguna final ahora tenemos alguna final bueno la de salto alto que viene que viene en ejecución damas así es tenemos también el lanzamiento de la bala ojo de varones entonces la mirada vamos ahora al salto alto allí está la emoción ahí está la acción ahí está la acción ahorita la acción está y acabó el triple y acabó el triple Pedro y acabó el largo del decathlon sí señor han concluido las vallas las semifinales así que vamos a la acción como bien dices del salto de altura para damas y en cuanto al salto triple ya vamos a dar a conocer los resultados así es Juan Juan que está llegando nuevamente por aquí que hace un extraordinario trabajo para chequear Juan inmediatamente cómo van los resultados de esta prueba y pronto tenemos también los resultados de la prueba de 110 metros con vallas para conocer a los ocho finalistas de la tarde de hoy así que nos queda todavía la cuarta jornada de la tarde y mañana en la mañana la quinta y última jornada para clausurar este campeonato sudamericano edición 52 que tiene un carácter muy especial en época de pandemia pero además tiene un carácter preolímpico importante porque todos han venido aquí a buscar lograr sus mejores registros y acumular puntos para estar en esa elite deportiva que son los clasificados a estos juegos de Tokio 2020 tan extraños tan cambiantes y que van a ser extraños también como competencia porque hay que decir algo Pedro los Juegos Olímpicos no solamente es un tema competitivo sino es un tema de integración es un tema de hermandad de compartir con los deportistas y en este caso no va a ser tanto así porque seguramente las restricciones van a ser muchas se va a cuidar mucho la gente cada equipo va a estar yendo a entrenar a competir y regresar no va a haber esa camaradería que existe en Juegos Olímpicos que hace amistades de muchos años y que lamentablemente esta situación no lo va a permitir y mucha gente se casó por ejemplo se conocieron atletas entre tres y se casaron formaron un hogar o de pronto los voluntarios o mucha gente formaron hogares también otra situación gente porque para unos Juegos Olímpicos va gente de todo el mundo por ejemplo el Comité Olímpico Internacional no solo escoge a voluntarios locales sino de afuera ¿por qué? porque el idioma es uno de los básicos se habla obviamente del idioma oficial es el inglés pero hay otros idiomas como el español como el francés y tantos países más de 200 países que participan en una cita olímpica es una fiesta ecuménica espectacular ah pero te cuento te cuento algo Pedro yo creo que el idioma oficial de Juegos Olímpicos es el francés francés me parece que es la lengua que maneja el Juegos no me preguntes por qué yo tengo el detalle en inglés pero bueno vamos a ver si es que lo averiguamos hay que averiguarlo sí 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 yo sí recuerdo una vez esto como anécdota me fui en mis primeros Juegos Olímpicos en Sidney 2000 2000 y nos fuimos a transmitir la prueba de los 20 kilómetros de Don Jepper Juan Pérez llegamos teníamos problemas de comunicación o sea era por el código el idioma francés bien Giorgio bien esto es por Pierre de Coubertin el histórico de los Juegos Olímpicos el hacedor de los Juegos Olímpicos entonces nosotros recuerdo recuerdo que teníamos que realizar la transmisión y por esas cosas de la vida no había la conectividad no logramos conectarnos directamente por por este tema de celular ¿no? y estaba ya cuatro o cinco días allí teníamos problemas de comunicación y el internet era muy poco mínimo ¿no es cierto? ahora usted puede levantar una señal vía Whatsapp vía Youtube vía Facebook en ese entonces era 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 vía llamada llamada telefónica y no encontraba hasta que digo allí me recuerdo ya minutos antes que son dos horas antes de la competencia la competencia arrancaba ocho de la mañana y estaba a las seis desde las cinco estaba buscando ahí un alguien que que viva que haya visitado Ecuador y me dijo yo una señorita australiana y en donde estuvo en Cuenca yo soy de Cuenca y comencé a hablar de Cuenca ayer también porque había venido intercambio de estudiantil y tenga el teléfono y vamos la transmisión y pero faltando dos horas transmití esa prueba de Don Jefferson pero es que terminó en el cuarto lugar y Jefferson muy afligido porque había sido cuatro años antes campeón olímpico decidió retirarse y recuerdo que quedamos cinco horas en la parte externa del estadio conversando yo le decía que no se retire del atletismo y si se retiró por un tiempo pero después volvió y después volvió y recuerde que el 2003 campeón mundial en París con la hora 17-21 entonces espectacular eso eso como recuerdos de Juegos Olímpicos imagínate lo que cuentas Pedro que él con el cuarto lugar quedó triste otros están muy felices con llegar a Juegos Olímpicos lo que pasa que cuando ya lograste un oro olímpico ya quieres repetir eso lo demás ya como que ya el tope lo lograste y quieres permanecer en el tope es muy complicado no son temas emocionales distintos imagínese que en los Juegos Olímpicos de Londres en una prueba de atletismo participaba un qatarí ellos tienen ahora un famoso saltador salto alto y terminó en el puesto 25 y el qatarí festejaba y yo decía que festeja y tuve que conversar con alguien dice es que es casi lo mejor que han hecho ellos o sea a veces nosotros tenemos un diploma olímpico y quizás no valoremos mucho estar entre los 8 mejores claro el oro la plata el bronce es importante pero el diploma olímpico también es bueno o estar entre los 20 mejores del mundo por favor y a veces nosotros en el fútbol que también soy un hombre que transmito fútbol por ejemplo en Ecuador todavía no hemos ganado una copa américa o sea que no somos mejores en américa en fútbol lo que si logramos con la liga de quito es una copa libertadores un título de copa libertadores y un vice campeonato mundial y el tercer lugar en el sub 20 en fútbol no hemos logrado pero en atletismo y otras disciplinas tenemos campeones mundiales y hemos logrado por eso es que de repente a veces no se no se valoriza lo que es estas disciplinas sin duda pero tenemos que aprender a no tenemos que incrementar la cultura deportiva en nuestros países para que sepamos realmente cuáles son los deportes que nos representan al primer nivel o sea en Ecuador sin duda creo que lo más grande que han tenido ustedes es Jefferson Pérez o sea no hay no hay otro deportista tan extraordinario y saludos a él debe estar viendo la transmisión saludos a Jefferson es otra historia obvio bien Pedro seguimos acá estamos todavía con la prueba de salto alto ahorita Juan nos va a comentar cómo va la prueba de salto de altura en qué altura estamos es la última prueba que nos está quedando aquí en campo en este momento vamos a ver y lanzamiento de la bala creo que arranca en algún momento también vamos a ver si tienes Juan ahí algunos resultados cuéntanos vamos con el salto alto vamos con el salto alto y los resultados momentáneos a ver ya la saltó por primera vez la colombiana Jennifer Rodríguez en 1.74 lo pasó a la primera lo propio la brasileña Valdileia Martins también hizo su primer salto en 1.74 pasó a la primera Joyce Micolta en 1.74 pasó a la primera tenemos la brasileña Sara Fernández en su segundo intento pasó el 1.74 Catalina Osa la chilena eliminada no pudo en los tres intentos en 1.74 la argentina Abril Ocon tampoco pudo en sus tres intentos Carla Ríos Carla Lorena Ríos ya estuvo eliminada se eliminó en 1.68 y Silvina Agil perdón la uruguaya que acaba de pasar a la primera también el 1.74 así es Juan nos queda todavía esta mañana de competencia estamos con la prueba de salto alto en breve tendremos los 800 del leptatlón la última prueba del leptatlón y tenemos la 4 por 400 mixta en breve tenemos la 4 por 400 mixta ya deben estar los deportistas calentando por ahí así que vamos a ver cómo concluye esta competencia estamos en la bala del leptatlón del leptatlón también los chicos del leptatlón han pasado a hacer la prueba de lanzamiento de bala que será la tercera de esta jornada en la tarde los decatletas tendrán la prueba de salto de altura y culminan esta primera jornada del leptatlón con las 5 pruebas con los 400 metros planos así que todavía mucho deporte por mirar mucho atletismo por disfrutar y repetimos agradecemos a todos los que nos están siguiendo por supuesto Pedro a través de las redes y como siempre pedimos disculpas por los errores que puedan existir porque en vivo van a haber siempre errores pero tratamos de darle la mayor información posible y repetimos entren a la página también de atletismo sudamericano donde encontrarán el link donde están los resultados en línea de las competencias y Juan también por supuesto estará informándoles a medida que nos llegan a nosotros los resultados de las distintas competencias podemos repasar el triple salto femenino que ya finalizó ya finalizó y quedó de la siguiente forma la ganadora del triple salto es la brasileña Keila Da Silva con una con una longitud perdón de 13.67 que lo obtuvo en el parcial en su tercer intento el 13.67 en su tercer intento ahí consiguió la mejor marca 13.67 después tenemos en el segundo lugar a la ecuatoriana Liuba Saldívar 13.58 con la marca de 13.58 que también consiguió en su tercer intento tenemos en el tercer lugar a la brasileña Gabriel Sousa Gabriel Sousa está en el tercer lugar con 13.45 marca que consiguió en el cuarto intento así está entonces el podio de el salto largo esas son las tres primeras posiciones del salto triple perdón del salto triple lo han hecho de esta forma tenemos a Brasil Ecuador y Brasil en el podio bueno hay que rescatar aquí Miguelio Juan que Keila Costa es una atleta que viene participando a nivel mundial desde el año dos mil dos y estamos en el dos mil veintiuno tiene diecinueve años participando te contaba antes que fue medalla de bronce en el mundial juvenil en el dos mil dos y hoy día hoy día a sus treinta y ocho años a sus treinta y ocho porque ella nacía en el año ochenta y tres se lleva la medalla de oro creo que es digno de resaltar esta constancia perseverancia este mantenerse en el primer nivel del deporte en tu región creo que es digno de resaltar y de aplaudir las felicitaciones por supuesto a Keila Costa una atleta formidable que tiene marcas personales repito extraordinarias tiene la tercera mejor marca de Sudamérica en salto de longitud de la historia con seis ochenta y ocho tiene catorce cincuenta y ocho en triple en una marca de estadounidense y un quince diez que lo hizo con dos punto tres de viento a favor una de las tetas que ha pasado los quince metros con muy poquito dos punto tres de viento a favor que si no hubiera habido ese viento y solamente dos también hubiera sido un salto por arriba de esa distancia así que las felicitaciones a Keila Costa que se lleva un nuevo campeonato sudamericano a su casa con treinta y ocho años de edad si efectivamente así están las cosas entonces trece perdón trece sesenta y siete si trece sesenta y siete es finalmente la marca con la cual Keila Da Silva se consagra campeona sudamericana en triple salto de mayores su mejor marca ha sido tres de noventa y dos así está la situación entonces con respecto al triple salto que ha finalizado ya y en este momento tenemos también el lanzamiento de bala del decathlon vamos a esperar que nos comiencen a llegar algunos resultados para ir actualizando aquello mientras tanto vamos a revisar el salto alto en damas del heptathlon vamos el salto alto de damas en el heptathlon perdón no es en el heptathlon es ya en la final aquí está el salto alto mayores tenemos acá la final el salto alto de mujeres acá lo tenemos a ver vamos a revisarlo el salto alto lo tenemos acá el salto alto vamos a ir revisando el salto alto en un rato más entonces acá tenemos el salto alto de mujeres como está yendo el salto alto de mujeres para ir contando a la gente con respecto al salto alto de mujeres que en el 1.74 fue la primera vez que saltó la colombiana Jennifer Rodríguez después pasó el 1.77 a ver es lo que practica en este momento la colombiana Jennifer Rodríguez pasó el 1.74 no ha saltado el 1.77 ha decidido pasar tenemos a la brasileña Valdileia Martins que pasó el 1.74 en su primer intento y el 1.77 también en su primer intento tenemos a la ecuatoriana Joyce Beatriz Micolta que acaba de pasar en su tercer intento el 1.77 en el tercer intento pasó el 1.77 la ecuatoriana eliminada la brasileña Sara Fernández en 1.77 no pudo en los tres intentos lo propio Silvina Gil la uruguaya que no pudo pasar en sus tres intentos el 1.77 ahora va el 1.88 quedan tres atletas en competencia y Ecuador con esto segura medalla perdón dos nada más dos nada más quedan no tres tres con la colombiana y Ecuador asegura medalla en salto alto de mujeres en salto alto de mujeres asegura medalla va a quedar a ver ahora ya está el 1.80 atención acaba de saltar 1.80 ya Jennifer Rodríguez la colombiana no pudo en su primer intento pero en su segundo intento ha pasado el 1.80 la brasileña Valdileia Martins pasó en su primer intento el 1.80 y la ecuatoriana Joyce Micolta pasó en su primer intento también el 1.70 el 1.80 perdón el 1.80 lo consigue también la brasileña si lo consigue también la brasileña lo acaba de conseguir ahora va pero ya es el 1.83 atención la brasileña ya fue el 1.83 y ahora se viene la ecuatoriana Joyce Micolta va a intentar el 1.83 también ahí viene la ecuatoriana atención va a saltar 1.83 y lo consigue pasa la ecuatoriana también en su primer intento del 1.83 no sé cómo le fue la colombiana finalmente Jennifer Rodríguez pero lo que sí confirmamos es que Valdileia Martins la brasileña y la ecuatoriana Joyce Micolta pasan al 1 al siguiente ya pasaron el 1.83 las dos y van a continuar en competencia se viene la colombiana 2.42 la atleta 2.42 la atleta 2.42 no 43 Pedro es Jennifer Rodríguez Pedro la colombiana Jennifer Rodríguez y ahora va la ecuatoriana no no primero va ahora va la ecuatoriana aquí va bien ahí viene la ecuatoriana perfecto pasa pasó el 1.83 también la ecuatoriana el número de la atleta por favor es la ecuatoriana 3.18 ahí está vamos a revisar sí sí claro que sí a ver ahí está entonces claro sí han pasado las tres entonces pasó Jennifer Rodríguez pasó Valdileia Martins y pasó también Joyce Beatriz ahora la varilla estamos 1.86 vamos al 1.86 perfecto las tres pasaron el 1.83 entonces sí señor las tres pasaron el 1.83 al primer intento lo consiguió Jennifer Rodríguez al primer intento lo consiguió Valdileia Martins y al segundo intento lo consiguió la ecuatoriana cuando se va a venir el salto se va a venir el salto del atleta brasileña me parece primero ¿no? o es la ecuatoriana la que va primero vamos a ver tiene que ser la brasileña van a esperar los tiempos necesarios queridos amigos bien va a venirse en este momento el salto entonces va la ecuatoriana primero me parece a ver ya lo confirmamos o va la brasileña creo que va a ir la brasileña pero atención Ecuador asegura medalla en la prueba de salto alto en damas en la prueba de salto alto en damas asegura ya medalla Ecuador con Joyce Micolta que ha llegado hasta el 1.83 va ahora a pasar al 1.86 a ver si puede seguir avanzando la ecuatoriana pero está ya entre las tres mejores de Sudamérica en el salto alto Jennifer Rodríguez la colombiana que pasó el 1.83 en su primer intento Valdileia Martins la brasileña que también pasó el 1.83 en su primer intento y la ecuatoriana Joyce Micolta que pasó el 1.83 en su segundo intento va a venirse el 1.86 se viene la barra del 1.86 atención se va a venir el 1.86 se va a venir el 1.86 a ver Pedro 2.43 Colombia va primero Colombia a ver 2.43 pero vamos a confirmar 2.43 es Colombia Jennifer Rodríguez Jennifer Rodríguez va primera ella no todavía no le estoy confirmando no no si si de acuerdo número de la ecuatoriana 3.18 Joyce Micolta 3.18 se llama Joyce Beatriz Micolta Beatriz Nicolta Nicolta Beatriz Nicolta Micolta Pedro Micolta con M ah Micolta si Micolta perfecto y Valdileia Martins brasileña 133 la señorita Valdileia Martins 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 de Brasil Valdileia Martins atención ahí va el salto ya intento primero Ecuador no si Beatriz Nicolta no lo pudo 1.86 1.86 en su primer intento no lo pudo porque si se disputa la medalla se disputa la medalla se disputa de Ecuador Jennifer 86 vamos a ver ahí va la brasilera lo pasó oh ya que bien 1.86 para ella sale de la colchoneta muy contenta acaba de romper su marca ella está por el momento aquí viene tiene mucho que ver le queda un intento más a Beatriz Nicolta Joyce Beatriz Nicolta estamos entonces tercer intento tercer intento la ecuatoriana Beatriz Nicolta vamos a ver señoras y señores estamos en esta tradición del campeonato sudamericano de atletismo saludos saludos a todos los países a toda la gente saludos a Sandrita Roales está cumpliendo años don Silvio Guerra le envía un saludo Sandrita Roales la entrenadora ex atleta una gran atleta de Ecuador Sandrita Roales ahora entrenadora se prepara la ecuatoriana Beatriz Nicolta atentos Freddy seguimos nosotros caso contrario la gente que ponga la mirada porque aquí se disputa la medalla de oro plata y bronce perfecto Freddy muy bien señoras y señores muy cerquita viene Beatriz Nicolta tercer intento no lo logra si estuvo muy cerquita Pedro de lograr el metro 86 pero en fin ya aseguró de todas maneras el podio ya tiene ya el bronce en el cuello en que estamos 8-3-8-6 estamos ahorita 86 claro ella se queda con 83 por supuesto se queda con el bronce con un metro 83 y ahora sube la varilla imagino que están de 3 en 3 sube un 89 y seguirán en disputa la colombiana y la brasilera Juan para ver quién se lleva la medalla de oro a su casa vamos a ver va a estar interesante el duelo sin lugar a dudas porque están ahí para par Valdivia Martins y Jennifer Rodríguez han pasado a ver la mejora hasta ahora indudablemente es Valdileia Valdileia Martins porque pasó todos en su primer intento y Jennifer Rodríguez que en el 1-80 pasó en su segundo intento de ahí en fuera no ha tenido mayor dificultad eso por ejemplo la complica porque si falla ambas en un metro 89 ya el oro es fijo para la brasilera dime una cosa Juan tienes ahí la confirmación de que tenemos la prueba de los 4 x 400 mixta está confirmada esta competencia para esta mañana o ha quedado todavía relegada para otro horario en el horario inicial aparecía esta prueba como última prueba de esta jornada si en teoría arrancaría 11 y 45 pero la verdad no tengo datos adicionales tenemos tiempo tenemos tiempo estamos 11 y 15 de la mañana tenemos todavía los 800 metros de Leptatron ojo la última prueba de Lepta para definir la campeona sudamericana de esta prueba y entonces a las 11 y 45 se cumple esta tercera jornada se completa esta tercera jornada con el relevo 4 x 400 mixto una prueba muy interesante que se ha implantado hace poco a nivel del mundo y que se disputó ahora en los relevos en el campeonato mundial de relevos de Polonia también 800 metros llanos 800 metros llanos desde Leptatron eso arranca 11 y 30 estamos a 15 minutos de la última prueba de Lepta y después 15 minutos después cumplimos la jornada o completamos la jornada con el relevo 4 x 400 y iniciamos nuevamente en la tarde no sé a qué hora juega creo que a las 4 a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde la cuarta jornada que tendrá muchísimas finales y estaremos hasta hasta que prendan las luces del estadio sin duda disfrutando de atletismo sudamericano del mejor nivel les cuento que acaba de realizar pero el primer intento la brasileña no pudo aquí está entonces queridos amigos Martins la señorita se llama Martins Valdiveleia Martins Valdiveleia Martins me quedo con Martins Brasil Valdiveleia Martins muy bien aquí está queridos amigos atención Jennifer Rodríguez se viene de Colombia Jennifer Rodríguez aquí está Jennifer Rodríguez estamos en la prueba queridos amigos de salto alto ya tiene Ecuador medalla de bronce con Beatriz Micolta ahora se disputa la medalla de oro entre Jennifer Rodríguez de Colombia y Valdiveleia Martins de Brasil Valdiveleia Martins de Brasil la varilla está 1.86 seguimos en esta cobertura queridos amigos luego se viene entonces en 15 minutos la competencia de los 800 metros de lepta la última prueba de leptatum para damas y luego tenemos como prueba coloral de esta tercera jornada el 4x400 mixto una prueba muy interesante que se ha repito instaurado hace no mucho a nivel mundial y que formó parte como te dije antes del mundial de relevos que se hizo en Polonia hace muy poco tiempo donde Ecuador logró pues filtrarse a los Juegos Olímpicos en el relevo de 4x100 femenino claro comandadas todas por Ángela Tenorio esta gran deportiva sí sí Landazuri ahora vamos una vez más un intento a la colombiana con 89 centímetros vale decir que tanto importante repito ya que la colombiana como nos contó Juan en el metro 80 logró pasarla en el segundo intento sí efectivamente vamos a ver entonces ahí va la colombiana en su segundo intento allá todavía le queda uno más después vamos a ver ella tiene una marca personal de un metro 90 también así que todavía tiene ya conoce esta altura ya la ha tenido ya ha tenido esa sensación así que a lo mejor en esta la colombiana se va por encima y ay muy cerca también pero no todavía les queda un intento ahora sí a ambas y si nadie pasa esta prueba habrá concluido con la victoria de la colombiana vamos a ver ojo que Valdilea Martins superó con 5 centímetros su anterior récord era un 81 ahora ya está en un 86 ese era su récord personal Juan o su mejor marca su mejor marca su mejor marca del año del año habría que revisar cuál es su su marca personal ¿no? aunque creo que es una teta joven de repente por ahí sí es su su mejor marca el metro 81 que comentas ¿no? vamos a ver se prepara ya Valdilea está concentrada esperando esperando ese ese brinco ese zapatazo en el sintético que le permita subir y lograr pasar la varilla repetimos a un metro 89 centímetros puede influir mucho la velocidad del viento también ¿no? sí en esta prueba de hecho el viento que tienes en contra siempre molesta al deportista en este momento en este momento está regular vemos acá la cinta que se mueve un poco pero creo que más había anoche en la prueba de los varones estaba más complicado no lamentablemente ya Valdilea con esto ella tiene que rezar ahora tiene que rezar que la colombiana no pase porque si la colombiana pasa la altura Valdilea a pesar de haber pasado todas el primer intento hasta el metro 86 que debería relegada al segundo lugar así que vamos a ver esto es deporte esto es atletismo esto es deporte objetivo y vamos a ver qué pasa con la colombiana que se va por su último intento en el metro 89 confirma que la marca personal de Valdilea es un 88 ah caramba entonces estaba por encima está en un 81 este año pero un 88 o sea no ha logrado bueno digamos un centímetro acá tiene mucho que ver a lo mejor el 88 si lo pasaban los récords se baten por centímetro en centímetro y eso cambia un poco la historia vamos a ver el último intento de la colombiana Juan Pedro y veremos después de este salto ya tenemos claramente en conocimiento quién se lleva la medalla de oro si 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 por lo menos bueno la ecuatoriana aseguró bronce Beatriz Micolta yo hice Beatriz Micolta aseguró el bronce se viene el intento atención se viene el intento entonces viene el intento de la colombiana la pregunta tiene un cierto tiempo ellas para decidir cuándo no no tienes un minuto para saltar cuando el juez te llama tienes un minuto si te excedes el minuto te cancelan el salto lo pierdes así que tienen que estar muy atentos a eso el juez aprieta un cronómetro y te da el minuto válido igual que en las pruebas de saltos horizontales todos tienen un minuto para realizar el salto era un minuto y medio hasta hace algún tiempo y lo modificaron un minuto por temas de televisión por temas de transmisiones así que todo lo van acortando vamos a ver ahí va la colombiana a intentar caramba caramba lo que decíamos mi querido Juan la colombiana con este salto con este salto ya le quitó el oro a la vacilera tremendo así que bueno las cosas del deporte cambia la historia de un momento a otro y cambió esta vez en favor de Colombia esta vez así que el salto alto se reparte entre Brasil y Brasil para hombres y Colombia para damas maravilloso estamos con la mirada en el salto alto atención perfecto seguimos aquí entonces queridos amigos aquí en la competencia de salto alto Jennifer Rodríguez ha pasado la barrilla del 1.89 vamos ahora a 1.92 a 1.92 no es cierto Colombia se lleva ya por el momento la medaña de oro plata para Brasil bronce para Ecuador atención eso ya no cambia eso Pedro ya no va a cambiar a pesar que repetimos que la brasilera hizo todos sus saltos hasta el 86 al primer intento si fallaba la colombiana en el 89 pues ya no cambiaba la historia pero con este salto de la colombiana cambió la historia y ella ya es dueña del oro y eso no va a cambiar de ninguna manera la plata es para Brasil y el drone se para el atleta de Ecuador Nicolca es 1.90 es 1.90 es su mejor marca ahora me imagino que ella ella ya cuando ganó la competencia ojo para la gente que nos sigue cuando ya ganó la competencia ella tiene el derecho de pedir cualquier altura puede pedir el récord sudamericano puede pedir un metro noventa y uno puede pedir lo que desee porque ella ya es la ganadora correcto 1.92 ok es una marca importante porque además con 1.92 además de ganar la competencia pues acumula un enorme puntaje para el ranking mundial que de repente también es por supuesto el objetivo de todos acumular puntaje y poder de repente estar metidas en los Juegos Olímpicos así que con 1.92 va a estar con una gran posibilidad de acceder a estos Juegos Olímpicos vamos a ver que sucede con la teta colombiana ojalá le deseamos la mejor de las suertes en este primer intento igual tiene 3 intentos en esta altura de 1 metro 92 centímetros que sería su marca personal porque como comentaste su marca personal es 1 metro 90 si 1 metro así que vamos a ver que sucede con la teta colombiana queridos amigos vamos a ver lo que sucede con Jennifer Rodríguez salto alto ella ya es la ganadora de la medalla de oro ahora va pasó en su tercer intento 1.89 la varilla y ahora vamos 1.92 Colombia medalla de oro para Colombia Jennifer Rodríguez medalla de plata para Bandileia Martins de Brasil y medalla de bronce para Beatriz Nicolta pero se quedó ella tiene un minuto a partir de que el juez ponga su cronómetro un minuto para durante esos 60 segundos Giorgio partir y saltar así es un minuto desde que la llaman recordemos que la marca mínima para Juegos Olímpicos es un metro 96 centímetros 1.96 pero le puede ayudar puntos este evento le puede ayudar puntos para estar en Tokio totalmente si pasa el metro 92 sus posibilidades se acrecentan de manera muy importante así que vamos a desearle toda la suerte a la teta de Colombia que no des pasar esta varilla que además sería su récord personal ya que 1.90 es lo que mejor ha registrado en su historia deportiva señor vamos a ver Jennifer Rodríguez luego que se viene por favor la última prueba de la jornada que tenemos ahorita tenemos ya vemos a chicas acá de 800 metros que es la última prueba del heptatlón para conocer a la mujer más fuerte de este campeonato y después a las 11 y 45 nos despedimos de esta tercera jornada con el relevo de 4 por 400 mixtos una prueba muy interesante vamos a ver quién se lleva en esta en esta mixta que creo que es la primera vez que se va a correr en Sudamérica muy bien entonces es final la última la última sí es final creo que tenemos 3 o 4 equipos y será una prueba final donde disputarán las 3 medallas perfecto vamos a ver la concentración por parte de Jennifer Rodríguez primer intento no lo logra nulo así es primer intento nulo no saltó bien no enganchó bien el salto se fue prácticamente encima de la varilla vamos a ver y ya comienza también a pasar factura el cansancio de tantos intentos el salto alto es muy muy fatigante te deja muy cansado pero en este momento creo que la parte anímica la parte motivacional es fundamental y ella seguramente está muy motivada sabiendo que ya tiene dolor en el cuello lo que le queda es buscar ese metro 92 que le permita sumar mucho más puntos de lo que ya conseguiría por supuesto con el metro 89 sí señor Juan Bernardo sí bueno la verdad va a venirse el segundo intento en el 1.92 de la colombiana va a ser un reto importante para ella su reto su marca personal es 1.90 lo habíamos comentado ya son 2 centímetros más vamos a ver si lo logra sería bonito ver que se rompa esa marca personal de ella aquí en los juegos en esta sudamericana más bien de atletismo acá en Guayaquil si puedes pensar a veces en un centímetro uno dice bueno un centímetro no es nada un centímetro es una historia a veces como una décima a veces mejorar una décima una centésima en una prueba de pista mejorar un centímetro es un trabajo enorme parece mentira pero así es y son 2 centímetros los que busca mejorar en este momento ya están las chicas en la pista la cámara seguramente va a seguirlas nuestros amigos de las cámaras están seguramente siguiendo la prueba de los 800 última prueba de Leptato donde el atleta Aguilar seguramente está liderando la competencia pero por las marcas que hemos visto va a ser un poco difícil que logre el récord sudamericano especialmente en la prueba de salto de longitud donde ella tenía una marca personal de 6'51 vamos a ver vamos a ver ahí viene la colombiana nuevamente en su segundo intento en el metro metro noventa y dos Jennifer va por su metro noventa y dos vamos a ver no no lamentablemente muy parecido al anterior muy parecido al anterior salto se ve se ve un poco complicada la situación para ella ya a menos que tenga un cambio radical en el tercer salto vamos a ver repetimos ya todo listo en los carriles en los 800 metros que parten y se cierran por supuesto en la primera curva todas en su carril y en la recta del frente se cierran todas al carril 1 para correr los 800 metros exactos y acumular el último puntaje que les permita conocer quién va a ser la ganadora del Eptatlur de este campeonato sudamericano como cultura general después de la partida en qué momento tiene que ya justamente la curva la primera curva de los 100 metros las corren en su carril y en la parte del frente donde vemos un cono que colocan allá ellas se cierran y van todas ya por el carril por el carril número 1 vamos a ver y en la tarde tenemos ojo también los 800 metros creo de la prueba semifinal de damas 800 semifinal damas la prueba individual que también va a ser muy interesante igual que la de varones por supuesto sí efectivamente igual que la de varones probando hemos escuchado un disparo probando el juez de partida la pistola que funcione correctamente que el sistema electrónico esté a punto y se dé inicio ya a la séptima prueba de las mujeres en Eptatlón recordamos a todo el público que nos sigue que tenemos la jornada de la tarde con muchas finales y mañana en la mañana culmina este campeonato sudamericano edición 52 aquí en este lindo estadio Spencer de la ciudad de Guayaquil después de 52 años que Ecuador acoge un sudamericano adulto se viene entonces los 800 metros del Eptatlón la última prueba acá vamos a conocer a la campeona finalmente vamos a repasar la nómina por el carril número 1 la ecuatoriana Joyce Beatriz Micolta por el carril número 2 Rayan Vasconcelos la brasileña representando a Colombia por el carribel número 3 Marta Araujo la ecuatoriana Genesis Foronda irá por el andarivel 4 a ver sí pero el 4 por el número 5 irá la colombiana Elvis Aguilar y por el andarivel número 6 irá Tamara Alexandrino de Sousa la brasileña la ecuatoriana del salto alto sí es la misma sí efectivamente Joyce Molta Micolta perdón sí 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 es la ecuatoriana del salto alto también la que acaba de conseguir medalla de bronce en el salto alto se ha pasado el heptatlón ella en vez de 7 ha hecho 8 pruebas la 7 del heptatlón que va a terminar ahora y encima en la prueba individual del salto alto se lleva la medalla de bronce la medalla de bronce partieron Juan la última prueba del heptatlón repetimos con esta anécdota interesante donde la ecuatoriana se lleva el bronce en la prueba individual de salto alto pero además está disputando seguramente también una medalla ahí en la prueba del heptatlón ojo que ella fue la que ganó en el heptatlón en la prueba de salto la altura con 1 metro 76 efectivamente sí hoy saltó 83 así que mejora en igual dale Pedro con el relato de esta competencia les cuento que se terminó la competencia de salto alto y no lo logró Jennifer Rodríguez ya se terminó entonces queridos amigos y nos vamos para la parte final de esta competencia de los 800 metros en la prueba de heptatlón atención se va a cumplir los primeros los primeros 400 metros aquí viene la deportista de Colombia viene Brasil segundo Colombia a ver tercer lugar para Colombia sí señor el cuarto lugar para Ecuador y quinto para Brasil vamos a conocer a la mujer más fuerte más completa más más fuerte y completa así es Pedro ya 250 metros para la parte final si no nos equivocamos es la atleta Aguilar que está delante en la prueba la atleta Aguilar que está punteando la competencia está liderando ya la prueba vamos a ver le queda ya nada después viene Rayan Vasconcelos ¿no? para el segundo lugar en Brasil la atleta Vasconcelos de Brasil último 150 metros y para el tercero está Joyce ¿no? Joyce Beatriz Micolta el apelativo correcto es esto es el atleta más completa del evento que dominan muchas pruebas ¿no? y en algunas de manera espectacular como esta colombiana que es muy buena ahí vemos ya gana la meta por unos 10 metros 12 metros de distancia sobre la brasilera y habrá que esperar el puntaje final acumulado de ellas para conocer quiénes son las que se llevan el oro patio bronce tercera viene la atleta de Colombia también así que en esta llegada Marta Araujo Colombia Brasil Colombia Colombia ahí llega a ver entonces fue así fuerte el aplauso para ellas por supuesto Pedro por el gran esfuerzo realizado en estas 7 pruebas del Eptathlon a ver ganó la colombiana Elvis Evelis perdón Evelis Aguilar para el segundo lugar fue Rayan Vasconcelos Rayan Vasconcelos la brasileña y para la ecuatoriana perdón para la colombiana Marta Araujo tercera Marta Araujo tercera así que Colombia y Colombia oro y bronce y Brasil en el centro de la prueba con la medalla de plata efectivamente ese es el resultado de esta prueba ojo estamos hablando de la prueba de los 800 del Eptathlon ahora hay que esperar el resultado final con el conteo de los puntos acumulados en las 7 pruebas y sabremos en breve quienes se han logrado subir al podio en esta competencia sin duda sin duda cuando se van a venir los relevos también el 4x400 vamos a ver a quien tenemos aquí Juan que equipos están presentes vemos ahí a Colombia que está presente imaginamos que Argentina porque vemos a los 4 de Argentina ahí también y Brasil debería estar supuestamente no nos vemos a los demás vamos a ver veremos quién está vamos a ver quiénes son los relevos que van a participar en esta 4x400 mixta me parece que es Venezuela que está allá o Ecuador mi querido Juan es Ecuador es Ecuador ¿verdad? sí efectivamente es Ecuador Colombia y Argentina no vemos no vemos a Brasil aquí en esta competencia Ecuador Colombia y Argentina efectivamente así que si nada extraño sucede si nadie se lesiona si todos llegan a la meta las medallas están aseguradas son 3 países que participan medallas aseguradas solamente saber qué color se lleva cada país en efecto en efecto y vamos a repasar las dominas los equipos por Colombia va a ver por Colombia van Raúl Mena va también Angie Nagles va a ver Jennifer Padilla y también va Nicolás Salinas ellos son los colombianos insistimos Nicolás Salinas Jennifer Padilla Angie Nagles y Raúl Mena ellos son los que van a correr por Colombia por Ecuador se encuentran Anderson Colorado está también Virginia Villalba está Evelyn Mercado y Alan Acosta y por Argentina Ismael París está también María Diogo se encuentra también Noelia Martínez y Elian La Regina ellas son y ellos son quienes van a partir en los 4x400 en los relevos mixtos Si te cuento Juan que en esta prueba en esta prueba en realidad no existe una exigencia de orden o sea cada país por estrategia pone a quien desea puede partir la mujer y en el otro equipo partir el hombre indistintamente lo cual particularmente como opinión personal a mi no me gusta mucho preferiría que fuera hombre-mujer mujer-hombre o mujer-hombre-hombre-mujer o mujer-hombre-hombre-mujer para tener una homogeneidad más en la competencia porque cuando parte una mujer y un hombre pues la distancia se alarga muchísimo y pierdes un poco la perspectiva de la competencia entonces pero la regla es esa la regla es que cada país estratégicamente decide cómo arma sus relevos en esta competencia que estamos ya a nada a 9 minutos de que arranque con la última prueba de esta jornada Juan y concluimos pues esta tercera que ha estado muy bonita y esperando con ansia a las 4 de la tarde para ver muchos finales sí vamos a tener una tarde noche llena de finales como ayer y sin lugar a dudas va a haber mucha emoción vamos a estar pendientes también los resultados del Eptatron a ver cómo quedó finalmente el Eptatron y repetimos al público también a los aficionados fanáticos del atletismo que pueden entrar a la página de atletismos de los resultados en línea donde podrán ver todo todo lo que está sucediendo en este campeonato sudamericano en la edición número 52 aquí en la ciudad de Guayaquil que el día de hoy sí se nos ha calentado un poquito más parecía que iba a salir un poco más de sol sin embargo se mantiene el día bastante nublado pero con temperatura mucho más alta que el día de ayer sin duda se siente más el calorcito hoy pero todavía está tranquilo agradable está agradable se puede estar tranquilamente disfrutando aquí sin ningún tipo de bochorno efectivamente así es vamos a estar pendientes entonces al arranque de los 4x400 mixta con grados centígrados tenemos Giorgio 23 grados centígrados y la sensación térmica es un poquito más debe ser la humedad seguramente seguramente que te da una sensación un poco de mayor calor unos 25 grados 26 por ahí es una temperatura bastante buena para casi todas las pruebas esto las de fondo no las de fondo si ya con esta temperatura se les complica un poco con la humedad alta la temperatura alta se les complica pero en las pruebas de pistas de explosión las pruebas cortas esta temperatura es ideal porque tus músculos fluyen mucho más hay mucho menos posibilidad de lesiones esa temperatura ayuda a las pruebas de todo lo que es velocidad y explosión saltos y lanzamientos vamos a estar pendientes que seguramente va a ser la presentación por supuesto de los tres damas y varones participando 4 por 400 los relevos Colombia y Argentina por Ecuador estarán los deportistas los deportistas Villalba Evelyn Mercado y Alan Minda con seguridad además de ese será el orden con el que ellos participarán el equipo gracias muy amable le damos un paso a Pedro chequeamos estamos perfectos queridos perfectos pulgar arriba pulgar arriba si estamos bien perfecto muchas gracias muy bien voy a invitar a la deportista de Colombia Marta Araujo mi estimada Marta Evelyn Aguilar también medalla de de oro para Colombia aquí está la deportista de Colombia vamos a invitarla en vivo queridos amigos sí perfecto véngase rápidamente queridos amigos aquí entonces con la deportista Evelyn Aguilar medalla de oro estamos en vivo para Sudamérica para véngase rápidamente cómo se siente es la medalla de oro la deportista más completa bienvenida hola cómo están muy feliz bueno muy feliz por haber ganado la medalla gracias primeramente con Dios por permitirme estar nuevamente representando a mi país y dejándolo en lo más alto del podio ¿cuál fue la clave para ganar? bueno en realidad inicié bastante regular pero me ayudaron mucho las pruebas como el 200 la bala que la gané el 800 y no dejarme sacar tanto en la jabalina ¿y ahora qué se viene? bueno esperar a ver si clasificamos a los olímpicos por puntos por ranking y ya viva Colombia gracias perfecto voy a invitar a Marta Araujo van a hacer la presentación en vivo para Sudamérica atención atletismo Colombia atención la federación atletica Colombia Marta Araujo ¿se confirma o no la plata para usted? no sabemos todavía tú eres su entrenador pero se espera que sea oficial esperemos a ver Dios quiera que sí ¿qué tal la competencia? muy muy buena excelente ¿ha disfrutado mucho? sí señor me la gocé me la gocé ¿cuál es su prueba fuerte? en el campeonato me fue muy bien en las vallas con marca personal 1349 igual en otras también hice buenas marcas pero la valla estuvo excepcional que viva Colombia Tumaco y el Valle del Cauca vecina ha sido señor yo soy tumaqueña nacida en Tumaco un saludo para mi gente para mi familia y a Colombia por el apoyo y sobre todo a Indervalle que nos permitió estar acá o sea usted de Tumaco a San Lorenzo está a un paso sí señor hay una carretera pero está cerrada todavía no está abierta por lo del COVID todavía no está por el COVID sí señor bendiciones gracias voy con ustedes compañeros voy entonces Marta Araujo medalla de plata voy con usted don Juan Bernardo Castillo chica del igual ¿qué ritmo de la música? bien vamos entonces continuamos nosotros acá les contamos los resultados del Eptatlón la ganadora entonces Elvis Aguilar Elvis Aguilar con 6165 puntos acumulados 6165 puntos en el segundo lugar la colombiana Marta Araujo 5866 puntos y el tercer lugar es de Rayana Vasconcelos 5821 puntos esos son los resultados finales entonces del Eptatlón en Damas que finalizó con la prueba de los 800 metros planos insistimos Evelis Aguilar la ganadora 6165 puntos en el segundo lugar Marta Araujo 5866 puntos y el tercer lugar para la brasileña Rayan Vasconcelos 5821 puntos cuando estamos a punto de que arranque la prueba de 4x400 mixta la 4x400 mixta en un rato más va a arrancar a ver tenemos acá los resultados del Eptatlón que los habíamos dado a conocer y los vamos a tener acá para luego repasarlos con Giorgio tenemos el arranque listo entonces para los 4x100 en posta mixta estará Ecuador Colombia y Argentina Colombia Ecuador y Argentina Raúl Vena Angie Naglez Jennifer Padilla y Nicolás Salinas por Colombia por Ecuador Anderson Colorado Virginia Villalba Evelyn Mercado y Alan Acosta ellos por Ecuador y por Argentina Leandro París María Diogo estará también Noelia Martínez y también a ver Elian a Regina ellos son quienes van a participar en los 4x400 mixta va a arrancar me parece un rato más vamos a tener también la presentación con Freddy va Ecuador Colombia y Argentina Colombia por el andarivel 3 Ecuador por el andarivel número 4 y Argentina por el andarivel número 5 vamos con la de 4x400 en relevos en posta donde ya Ecuador recientemente nos regaló una buena emoción una importante emoción en el mundial de postas en Polonia donde que se consiguió el tercer lugar con la prueba de 4x100 masculina y 4x100 femenina en el cuarto en el cuarto que se consiguió en el cuarto que se consiguió Gracias.